Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio a la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país con el análisis de estas acciones de inconstitucionalidad que hemos comentado previamente con ustedes. Damos paso. Se abre la sesión, señor secretario, sirva de dar cuenta con los asuntos del día. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración la aprobación de los proyectos de actas relativas a las sesiones previa de la pública número 4 ordinaria y de la correspondiente a esta última celebrada el lunes 11 de enero del año en curso. A consideración de las señoras y señores ministros las actas con las que se ha dado cuenta a esta intervención, señor presidente. A consideración, no habiendo participaciones, les pido votación favorable de manera económica, están aprobadas las actas. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 74, diagonal 2008 y su acumulada 75, diagonal 2008, promovidas por dos partidos políticos de la Revolución Democrática y Convergencia en contra de los poderes legislativos y ejecutivos del Estado de Quintana Roo bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en la sesión del día de ayer. Sigue a discusión este asunto. Me anunció el señor ministro Aguilar Morales que tiene una participación. ¿Puede? ¿Tiene el ejercicio de la obra? Yo voy a reclinar. Habían anunciado ayer que querían participar los señores ministros. Perdón, señor presidente. Señor presidente, usted al concluir la sesión hizo un planteamiento y manifestó su deseo de que lo reflexionáramos. Y yo declinaría hacer uso de la palabra en este momento porque iba a comentar sobre la discusión de ayer simplemente que yo nunca me había separado del proyecto en la parte del análisis de razonabilidad de una determinada disposición. Y iba a hacer algunas otras consideraciones, pero en virtud de que usted planteó ese tema y que nos pidió que hoy pudiéramos comentarlo, yo declinaría para ese punto y que siga la discusión y en su momento yo le pediría la palabra. Muchas gracias. Señor ministro Cosío, ¿su solicitud es para alguna cuestión previa? No, señor presidente, como el día de ayer se hicieron varios comentarios, había preparado una respuesta conjunta y era preguntar si desea que la haga ahora o una vez que concluyan las rondas, como era simplemente una... Yo preferiría con todo respeto que si hay algunas intervenciones se den, entonces doy el uso de la voz al señor ministro Aguilar Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro presidente. Con motivo, como decía el ministro Franco, con motivo de la intervención que tuvo usted al final de la sesión del día de ayer, me movió a unas reflexiones y hice esta nota que les voy a leer a ver qué genera en ustedes esta opinión. En primer lugar, quiero ofrecer desde ahora una disculpa o explicación al señor ministro ponente de este asunto, don José Ramón Cosío, porque no obstante que durante la sesión del día de ayer me pronuncié sobre mi conformidad en los términos del proyecto por el presentado, debo manifestarle que he cambiado de opinión atendiendo un nuevo enfoque, iluminado por una fuente diversa de luz intelectual que para mí encendió el planteamiento del señor ministro presidente. Aunque debo aclarar que no coincido plenamente con los conceptos divertidos con el ministro Ortiz de Mayagoytia, pero que con sus comentarios se generó en mí la posibilidad de apreciar, como digo, desde otro enfoque, el problema planteado. Partiendo de este nuevo punto de vista, me parece que el legislador constituyente, tratándose de derechos fundamentales como de los que se trata, no puede tener la intención de establecer disposiciones que sólo determinan el mínimo aplicable o condición inicial que sirva como plataforma para la voluntad del legislador secundario, de tal manera que éste pueda, a su arbitrio y conveniencia, modificar el extremo de la hipótesis legal contenida en la norma fundamental, cuya satisfacción, para mí, genera un determinado efecto o consecuencia jurídica. Por el contrario, estoy ahora convencido que especialmente en las normas constitucionales se establecen referentes normativos que tienen una consecuencia jurídica objetiva y precisa, y que en esos términos no pueden ser objeto de apreciaciones o interpretaciones razonables que permitan el uso de criterios subjetivos. Por eso yo veo que cuando en la norma constitucional se utiliza un concepto tal como es la frase, cuando menos, no se está estableciendo un mínimo piso o base a partir del cual se pueda generar una muy diversa condición legislativa. Considerarlo de esa manera es presuponer que el legislador constituyente sólo fija algunos parámetros de actuación para el legislador secundario, pero que no determina claramente derechos y obligaciones, especialmente, insisto, tratándose de derechos fundamentales. Creo yo que el texto constitucional, sin duda, cuando determine, reconoce y protege esos derechos fundamentales, no tiene un objeto laxo y abierto, sino que lo que busca es precisar las hipótesis legales que den lugar a determinadas consecuencias jurídicas, como sucede en el caso del artículo 116, fracción primera, último párrafo de la Constitución Federal, que establece a favor de los ciudadanos mexicanos la posibilidad y, en consecuencia, el derecho de poder ser gobernadores constitucionales de un Estado cuando no habiendo nacido en el territorio correspondiente, tengan una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios. Lo que este precepto establece es la condición de generación de un derecho a favor de cualquier individuo que se encuentre precisamente en la hipótesis legal que la norma constitucional señala. Como paréntesis, es necesario mencionar que de la exposición de motivos o de las discusiones generadas en la Asamblea Constituyente del 17, no se advierte ninguna razón o siquiera un comentario que pueda llevarnos a sostener que ese constituyente quiso señalar un parámetro mínimo o base de consideración que pudiera ser ampliada por el legislador ordinario. Ahora bien, cuando el artículo 116 constitucional señala el extremo legal de poder ser electo gobernador de un Estado si, cuando menos, se tiene la residencia de cinco años anteriores, está estableciendo un referente normativo, en este caso temporal, que alcanzado y satisfecho o colmado, debe necesariamente generar la consecuencia jurídica prevista, como es el poder ser candidato a gobernador. Así, el concepto contenido en la expresión cuando menos, lejos de ser el piso mínimo del cual puede partir el legislador ordinario para establecer a su arbitrio otra temporalidad, es, en realidad, la hipótesis legal que satisfecha necesariamente genera a favor del sujeto la actualización del derecho, en este caso, político fundamental de ser gobernador constitucional de un Estado. Por ello, se debe considerar que si el constituyente señala que el requisito de cinco años es cuando menos, lo que está determinando es la hipótesis legal de que satisfecho el tiempo se genera la consecuencia. La expresión misma utilizada por el constituyente en este y en otros preceptos, como el 84 o el 95, por ejemplo, de cuando menos, está referida a que dentro de un esquema de cuantificación de la condición establecida, en el caso a examen es número de años, si ésta se alcanza, es sólo excluyente de considerar que sólo los que exactamente tengan cinco años de residencia puedan ser candidatos a gobernador, como si quienes tuvieran más tiempo no lo pudieran ser. Por eso dice, cuando menos. De esta forma, el objeto del concepto, cuando menos, es señalar el punto o condición generadora del derecho prevista en la norma constitucional. Y permítame, al menos a mí me orientó, imaginar como una escala en la que en determinado punto se encuentra un interruptor que permitirá encender algún aparato o alguna cosa. Y en la medida en que se va subiendo, en los años, pero mientras no se alcance dicho interruptor, no se podrá lograr el encendido. Una vez alcanzado y aún superado el interruptor, ya ha sido operada, ya ha sido puesto en funcionamiento ese sistema. Así, si el constituyente, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales, insisto, dice que son cinco años, cuando menos, es porque alcanzada esa cifra, al menos, ya se está en presencia de la consecuencia legal que consiste en poder ser electo gobernador de un Estado y no de establecer el mínimo para que el legislador ordinario pueda generar diverso plazo o determinar un número mayor de años. Como parece ser claro, al menos para mí, entender así la norma constitucional no es considerarla sólo un límite inferior de actuación, sino la condición misma de que el derecho se incorpore a la esfera jurídica de algún gobernador. El que no pueda ser menor de cinco años, sino al menos de esos cinco, no quiere decir de ninguna manera que pueda ser mayor el tiempo conforme a razonabilidades coyunturales y generalmente subjetivas. Por eso, si así lo entendiéramos, ya no será necesario atender a ningún criterio de razonabilidad en relación con la aplicación de la norma y la de la justificación conforme a la norma secundaria, que siempre implica un grado de subjetividad con límites difusos, pues lo que para unos es razonable, para otros no lo es. Y que deja, primero, al arbitrio la aplicación de la norma y, segundo, induce al tribunal constitucional a justificar determinada actuación de la autoridad secundaria, sino a alzarse realmente, casi como un legislador, lo que es contrario al fin de cualquier tribunal constitucional. Luego, eliminada esa razonabilidad subjetiva, resulta irrelevante la distinción entre no nativos, compadre o madre quintanarroense, y los no nativos y padres quintanarroenses, pues bastará que, conforme a lo establecido en el 116, fracción primera, en su último párrafo, con que un individuo reúna al menos cinco años de residencia en la entidad, sea mexicano por nacimiento y con la edad establecida en la ley, podrá ser elegible como gobernador constitucional del Estado. Por estas razones, y atendiendo a este nuevo enfoque, me aparto del criterio del proyecto y considero que las normas controvertidas sí resultan contrarias a la disposición constitucional contenida en el artículo 116 constitucional. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra participación? Señor Ministro, ¿sí? Muchas gracias, señor presidente. El día de ayer decía yo que este es un tema que tiene un grado importante, complejidad, y creo que las intervenciones, los planteamientos que se han hecho, lo demuestran. Yo quisiera poner algunas cuestiones en orden. Cuando hemos hablado de razonabilidad, no me parece que el proyecto esté sustentando ninguna cuestión intuitiva. Me parece que hemos corrido un test o dos, dependiendo de los casos, que estamos analizando, de forma tal que hay ahí un ejercicio semejante al que se hace en cualquier tribunal constitucional para poder determinar las características de violación del artículo primero, del artículo 35 y del artículo 116 en sus partes correspondientes. De forma tal que cuando, insisto, se ha hablado de razonabilidad o de proporcionalidad, no es un ejercicio intuitivo o meramente alegórico el que se está haciendo, sino, como debe ser en estos casos, está dado en un contexto. El día de ayer se puso en duda la corrección de la metodología que seguimos para determinar proporcionalidad y razonabilidad y eso, en un momento dado, voy a tratar de contestar. En segundo lugar, hay una cuestión que también me parece muy importante aclarar. Efectivamente, la Constitución prevé en el último párrafo, la fracción primera, el artículo 116, dos categorías. La categoría de nativos y de nacidos pues en una determinada entidad cerrativa y otra que tiene la condición de residencia. El día de ayer en una de las intervenciones se decía que resultaba violatoria la tercera categoría en donde se decía que los no nacidos se les exigían requisitos de residencia bajo ciertas circunstancias, diez años, cuando fueran hijos de padres o madres quintanarruenses. Y esto lo consideraron algunos de los señores ministros en su intervención como discriminatorio o como inadecuado. Yo quiero decir cómo veo este problema en particular como una aclaración previa. Efectivamente, el artículo 116 se refiere a una categoría de los nacidos y después tiene otra de los no nacidos. Sin embargo, la categoría a la que me estoy refiriendo me parece que lejos de generar una condición discriminatoria les genera un beneficio a las personas que no habiendo nacido en el estado de Quintana Roo son hijos de padre o madre quintanarruense y como consecuencia de ello no se les está colocando en la categoría de los no nacidos para efectos de exigirles 20 años. Yo lejos de ver esto como una cuestión discriminatoria o una cuestión que pueda lastimar sus derechos fundamentales los estoy viendo en una condición claramente de beneficio. ¿Por qué? Porque pudo haber el legislador del estado de Quintana Roo o el constituyente del estado de Quintana Roo en este caso concreto simplemente decir están los no nacidos están los nacidos y a esto les exijo ciertos requisitos están los no nacidos y a esto les exijo unos requisitos de bien. Pero si nosotros observamos ahí no hay una condición que afecte porque precisamente les está bajando la edad de 20 a 10 cuando tengan la condición de tener un padre o una madre quintanarruense. Entonces también aquí me parece que hay un problema complicado en ese mismo sentido. Y por otro lado creo que el planteamiento que se decía al final del día de la sesión del día de ayer hay un falso planteamiento porque pareciera que en esta pleno nos tenemos que posicionar por los derechos fundamentales o nos tenemos que posicionar por el federalismo y no hay más que esas dos condiciones. Quienes apoyen la condición federalista entienden una situación delegada abierta y quienes apoyen los derechos fundamentales me pareciera que están considerando que no hay esas delegaciones o al menos esas delegaciones que tienen que quedar tamizadas a partir de lo que dispone a los derechos fundamentales. Yo creo que el proyecto nunca plantea esta cuestión. El proyecto precisamente entiende que hay una condición de delegación y precisamente porque hay una condición de delegación somete un escrutinio en razón de la violación a los derechos fundamentales. Entonces esta cuestión de decir o se está con el federalismo o se está con los derechos fundamentales pues no creo que sea parte del planteamiento que se hizo en el proyecto. Creo que es un asunto mucho más complicado en este sentido. Entonces en primer lugar también yo preparé unas notas para tratar de ser breve y acotarme a los temas sobre la cuestión de la metodología entendiendo que si bien es cierto que a mi parecer después voy a decir porque no comparto la lectura que hace el ministro presidente del último párrafo de la fracción primer 116 a mi parecer hay un tema de delegación este tema de delegación está matizado está tamizado como no podía ser de otra manera por las consideraciones en materia de derechos fundamentales particularmente lo que dispone el primero y el quinto creo que en casos como este el razonamiento por la vía de la proporcionalidad no solo es algo exigido por el deber básico de un tribunal de dar respuesta a los planteamientos de la demanda porque también esto es importante yo no introduje graciosamente aquí el tema de proporcionaria razonabilidad lo está planteando expresamente el PRD en su demanda sino que es además el modo constitucionalmente adecuado para un tribunal constitucional de acercarse o de llevar a cabo el control de constitucionalidad de la norma legal que centra la litis esto no es así en todos los casos a veces el razonamiento del tribunal tiene que transitar otras vías pero en este caso es exigible y adecuado primero insisto porque la demanda solicita centralmente eso y segundo porque efectivamente la litis se centra en una restricción al derecho a presentarse a un cargo de elección popular respecto del cual es adecuado este tipo de razonamiento de control aunque como subrayé en unos subrayar en unos minutos eso no quiere decir que no haya otros elementos jurídicos que son decisivos para la resolución de este caso se decía el día de ayer que parece estar dándose la paradoja de que los que están a favor del proyecto rechazan la metodología del razonamiento por la vía del principio de proporcionalidad y los que están en contra la aceptan yo no creo que ello sea así una vez que se atiende la sustancia del razonamiento de cada ministro según lo expresó el día de ayer si hacemos un puente entre las diferencias en el uso concreto del lenguaje constitucional que cada uno de nosotros maneja y prefiere no hay paradoja alguna los ministros que están de acuerdo con el proyecto como yo mismo creen que el análisis de razonabilidad en este caso no puede ser súper estricto y este me parece que es la diferencia fundamental como yo mismo lo creo tienen que dejar marse para la configuración legislativa porque eso es lo que viene exigido por las previsiones constitucionales relevantes en particular por lo que cité del artículo 16 y así pareciera que lo que está establecido en el artículo 80 de la cohesión de Quintana Roo permite superar este test los ministros que están en contra o algunos de ellos o bien creen que el escrutinio debe ser súper estricto y que la norma legal impugnada como es de esperar no lo supera o bien estando de acuerdo con un escrutinio de intensidad intermedia que adopte el proyecto consideran que la norma legal no lo supera la cuestión de la intensidad del escrutinio reconozco que es un punto que en el proyecto quizá no queda explicitado de manera tan clara como debiera y desde luego yo estaría dispuesto a añadir los desarrollos necesarios para que el punto quede perfectamente clarificado aun cuando creo que está implícitamente señalado aunque ciertamente las normas que inciden en derechos fundamentales deben ser examinadas con cuidado por el legislador estamos en un caso que toca derechos políticos y que además toca no al derecho al sufragio activo sino al sufragio pasivo derecho respecto del cual todas las constituciones y las leyes electorales del mundo ponen condiciones como es la propia fracción segunda del artículo 36 que dice que en los términos que dispongan las leyes a diferencia de lo que pasa con otros derechos fundamentales inclusive si uno ve el sistema interamericano y si presentara la ocasión ya lo desarrollaría ahí también se admite la condición de diferencia entre derechos fundamentales como tránsito creencias etcétera a un derecho político y particularmente a lo que estamos refiriéndonos a sufragio pasivo no estamos por lo tanto y por decirlo de algún modo en el núcleo contramayoritario de la constitución y no me parece por tanto que sea aplicable el criterio según el cual una restricción de derechos es constitucional solo si constituye el medio menos gravoso posible para alcanzar un determinado fin constitucionalmente admisible con esto claro llegamos al nudo de la cuestión los desacuerdos ya no sobre la metodología del razonamiento sino sobre el razonamiento mismo sobre los resultados de aplicar el test y creo también que todos aceptamos que en un asunto como este los desacuerdos en el tribunal son claramente genuinos los desacuerdos me parece aquí están en el detalle para insistir porque creo que todas las que todas las cosas consideradas al final la norma legal examinada va a ser considerada una restricción proporcional al derecho a ser votado por las razones inexpresadas en el proyecto quiero hacer hincapié en lo siguiente el test de proporcionalidad en la restricción de derechos no debe hacerse en el vacío un test de proporcionalidad no puede ser practicado por un tribunal solo sobre la base de un racionamiento ético abstracto pongamos por caso que recoja las ideas de ustedes o mías sobre cuáles son los requisitos de un diseño institucional adecuado para un país el test de proporcionalidad debe marcarse siempre en el contexto de un texto constitucional con previsiones concretas sobre distintos temas previsiones distintas a las que sobre los mismos puntos pueden contener otras constituciones del mundo y ello constriño modula pone condiciones pues al razonamiento que un tribunal constitucional puede desplegar respecto de una norma hay cosas en otras palabras que vienen predecididas por la constitución voy a poner un ejemplo para que quede claro lo que me refiero el artículo 21.2 de la ley fundamental de Bonn la cuestión alemana como sabemos por ejemplo dice y cito serán inconstitucionales los partidos que en virtud de sus objetivos o del comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el orden básico demoliberal y poner en peligro la existencia de la república federal alemana que es la manera como la Alemania se refiere al partido nacional socialista no hay ya entonces que discutir en Alemania si una restricción de este tipo es legítima o no si es o no una restricción proporcional o no del derecho de asociación política la constitución alemana es una parte de una ponderación previa hecha por el constituyente a la luz de una circunstancia histórica y declara en su texto que esa restricción es admisible es proporcional en Alemania y que los jueces del tribunal constitucional en su condición de aplicadores profesionales de la constitución deben tomar eso como algo dado voy a poner un ejemplo en este caso mexicano como ustedes saben el artículo 130 la cuestión prohíbe a los ministros de culto postularse a puestos de elección popular una previsión que incide fijémonos precisamente en el derecho que nos ocupa en el presente asunto pues bien para nosotros como tribunal constitucional esto es un dado esto es un algo dado ya que no lo podemos mover podemos discutir con quien queramos en términos teóricos si la cocción mexicana incluye en este punto una restricción proporcional o no al derecho a ser votado como jueces constitucionales sin embargo encontramos ya una predeterminación de ahí el análisis tan cuidadoso que hace el proyecto de las previsiones de la constitución federal que establecen condiciones para el acceso a cargos públicos por vía electoral la cuestión federal pone muchas cosas que uno podría discutir en abstracto si son o no son proporcionales algunos han dicho que en este punto nuestra constitución es una constitución genófoba por la cantidad de requisitos de yusoli y sanguini que establece y que deja fuera de la posibilidad de ejercer funciones públicas a los extranjeros esto lo digo para clarificar que la alusión que hace el proyecto a las condiciones que están en la constitución federal y el margen que se les deja a los estados para poner condiciones a los cargos en especial la mención a los cinco años como requisito mínimo no máximo que al final resultan en efecto determinantes para llegar a la conclusión de que la restricción contenida en la constitución de Quintana Roo es proporcional nos puede gustar o no esta solución como lo decía pero me parece que hay casos y elementos en la propia constitución que nos llevan a esta cuestión alguien decía ayer por referirme a otro de los puntos complejos del análisis de este caso que justificadamente causan discusión entre nosotros que las restricciones al derecho a ser votado deben basarse en circunstancias inherentes a la persona en características y descansar en criterios objetivos y razonables para controvertir que el proyecto declare constitucional una norma que otorga relevancia al hecho de ser hijo de Quintana Roo lo cual al decir de los ministros que intervinieron en este sentido no sería algo realmente que hiciera referencia a un mérito de la persona algo que tenga que ver realmente con él con su voluntad y con el conocimiento de la realidad del Estado en realidad por esos motivos uno podría decir que los mexicanos mejor preparados para ser gobernadores o jueces o para ocupar una inmensa cantidad de cargos públicos son los mexicanos naturalizados pues ellos sí que han hecho un acto de voluntad en el que expresan claramente su voluntad y su conciencia de incorporarse a una cultura o a un país sin embargo las previsiones constitucionales los excluyen no tienen eso en cuenta su lógica es otra y nos guste o no me parece que esta es una condición que no podemos desorlar consecuentemente que es lo que yo encuentro en estos casos resumiendo estas consideraciones previas primero estamos frente a derechos políticos segundo el derecho político al que nos estamos refiriendo tiene una determinación constitucional que permite modalizarlo tercero no son los derechos fundamentales que no pueden admitir restricciones o restricciones mucho más calificadas y por ello creo insisto que aquí no podemos tratar todos los casos de derechos fundamentales con el mismo test riguroso y estricto cosa que por lo demás lo sabemos existe en todos los tribunales del mundo no todos los casos de derechos fundamentales o de restricciones a derechos fundamentales pasan por el mismo test si no, no tendría ningún sentido la distinción pues este test se usa en este mismo caso en segundo lugar decía hace un momento el ministro Luis María Aguilar que él no encontraba en el constituyente 17 consideraciones relacionadas con el problema que nos ocupa yo creo que si hay algunas condiciones y son algunas condiciones importantes en el texto original si analizamos la evolución de este texto en las cuestiones importantes 24 57 nos regula el tiempo de duración de los gobernadores el texto original de 1917 se introdujo a la expresión y cito o con vecindad no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección aunque la misma estaba en el 115 después pasó por el rearmado de la constitución al 106 me parece importante señalar cuál es a mi parecer esta forma en la que evolucionó el texto y por qué creo que si hay una solución desde el propia interpretación histórica o auténtica si queremos que se podría hacer en este mismo sentido para obtener algunos elementos en el proyecto que presentó don Benustiano Carranza se limitaba a exigir la ciudadanía mexicana por nacimiento para ser gobernador de una entidad federativa y el texto que proponía don Benustiano era este y cito sólo podrá ser gobernador cosal de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento no señalaba más sin embargo en la sesión del 24 de enero de 17 la segunda comisión presentó un dictamen relacionado con este entonces artículo 115 en él ratificó la propuesta de Carranza en relación con los requisitos para ser gobernador en la discusión sin embargo varios diputados consideraron insuficiente este dictamen argumentando que resultaba conveniente sumar a dicho requisito ser oriundo vecino del estado con residencia mínima de un año esto a un planteamiento del diputado León de la Barra por considerar que era conveniente que no fueran gobernadores sino personas que tuvieran conocimiento de la entidad en esa línea precisaron que tal situación era una facultad soberana de los estados y que ellos podrían decidir libremente la cantidad de años de vecindad abriéndose un abanico de posibilidades que podrían ir de uno cinco o más años hasta la exigencia extrema de tener que ser nativo de un estado como consecuencia de esta discusión la segunda comisión retiró el dictamen y lo presentó en la sesión del día siguiente modificado señalando así y cito solo podrá ser gobernador constitucional de un estado de un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él con residencia no menor a cinco años anteriores al día de la elección el enunciado normativo con breles correcciones de estilo fue aprobado en la sesión ordinaria o permanente que se desarrolló de los días 29 a 31 de enero posteriormente en la reforma 17 de marzo de 1987 se reubicó esta norma y finalmente se modificó en el 2008 para agregar la exigencia de 30 años cumplidos el día de la elección y tener el caso que tenemos actualmente ¿cómo leo yo esta determinación del artículo 116 último párrafo fracción primera? yo entiendo que este enunciado normativo está compuesto de dos prohibiciones y de dos previsiones las prohibiciones primero tienen prohibido ser gobernador todos aquellos personas que no sean ciudadanos mexicanos por nacimiento y todos aquellos mexicanos por nacimiento no nacidos en el estado de que se trate cuya residencia sea menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios muy bien las permisiones tienen permitido ser gobernadores todas aquellas personas que no se ubiquen en el ámbito de la prohibición o dicho de otro modo pueden ser gobernadores de algún estado primero todos los ciudadanos nativos en la entidad de que se trate sin restricción de residencia alguna y segundo todos los ciudadanos mexicanos no nativos en el estado con una residencia efectiva en él de más de cinco años anteriores al día inmediatamente anterior a los comicios viendo desde la prohibición o desde la permisión me parece que la norma establece los cinco años como requisitos o límites mínimos sé que aquí está el centro de la discusión a partir de la propuesta que hacía ayer el ministro presidente la estructura lingüística y la norma me parece no permite interpretar los cinco años como números clausos ni tampoco como un límite máximo el mandato constitucional de manera clara exprés señala que sólo podrá ser gobernador un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente lea los comicios así la expresión no menor implica me parece lógicamente que en principio lo que sea mayor a cinco años está permitido si a esto le sumamos los estándares de proporcionalidad que ya desarrollé el argumento de soberanía de los estados y las facultades del tribunal constitucional en determinar la constitucional la norma creo que existen razones suficientes para sostener el proyecto como se está presentando termino con esta cuestión las afirmaciones que se hacían sobre si es razonable o no es razonable si es proporcional yo la llevo al test no creo que sea el caso de analizarlas aisladamente como si fuera esto insisto una condición intuitiva sino se tienen que correr al caso del test número uno número dos entiendo el planteamiento que ayer nos hacía el ministro alívar en el sentido de cómo vamos a correr el test y efectivamente se da la situación de si lo corremos de una manera no calificada o calificada yo creo que precisamente por haberse abierto esta distinción y correr las dos respecto de los derechos fundamentales existe la posibilidad de optar por una u otra dependiendo las características normativas yo con toda franqueza no encuentro porque ante una disposición constitucional que faculta al legislador del estado a determinar condiciones y que adicionalmente el propio artículo que reconoce el derecho político el 35 en su fracción segunda establece precisamente que esto puede moralizarse a través de la ley tenga que correr un test de carácter estricto yo en otros casos de derechos fundamentales he sido partidario de correrlo tan estricto como sea necesario pero aquí francamente ante estas dos condiciones del 35 y el 106 no encuentro por qué tendríamos que correrlo así si no lo corremos el test de manera estricta me parece que si se satisface la condición de norma válida eso en cuanto a este interesante comentario y en el segundo que es el que planteaba ayer el ministro presidente yo de verdad no encuentro por qué tendríamos por qué tendríamos que sostener el hecho de que el artículo 116 fracción primera último párrafo está estableciendo esos requisitos de cinco años como una condición general y no como una condición de un límite creo que ahí hay una delegación creo que la forma si bien no es directa y en eso coincidía con el ministro Aguilar indirectamente me parece que si estableció esta posibilidad en los propios debates para que sean las legislaturas de los estados las que establezcan estos mismos límites y finalmente yo hice una exploración porque me preocupó saber dónde estábamos como tribunal constitucional también hacemos cargo de los efectos de nuestras decisiones revisé pues si no todas prácticamente todas las constituciones de los estados y quiero decir que de aceptarse los criterios que hemos estado aquí señalando sé que este no es un argumento jurídico y lo quiero dejar muy claro pues hasta donde a mí me alcanza mi nivel de interpretación declararíamos sin constitucional casi todos los artículos de las constituciones de los estados porque o están poniendo requisitos mayores a los cinco años o están exigiendo simultáneamente haber nacido y tener requisitos de nacimiento entonces simplemente también para hacer un tribunal constitucional en el mejor sentido de la palabra y tener completamente abiertas las posibilidades de nuestro análisis si me parece que con una decisión de este tipo podríamos generar un precedente lo suficientemente importante como para llegar a la invalidación pues si no de todas prácticamente de todas las constituciones de los estados a partir de lo que estamos sosteniendo en este caso gracias señor presidente señor ministro Val gracias señor presidente con motivo del muy interesante debate del día de ayer y con base en el mismo de una nueva lectura de lo que dispone el 116 fracción primera de la constitución y que a la letra dice solo podrán ser gobernadores podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios y tener 30 años cumplidos el día de la elección o menos si así lo establece la concepción política de la entidad federativa entonces lo que debe satisfacer quien siendo no nativo de Quintana Roo pretenda ser gobernador digo siendo no nativo de un estado pretenda ser gobernador de esa entidad es ese tiempo de cinco años de residencia ininterrumpidos e inmediatos al día de los comicios por tanto efectivamente como ayer lo señaló el señor ministro presidente ese aspecto no se deja a configuración legal estatal por lo que cuando un estado como ocurre en el caso que analizamos exige una mayor residencia está contraviniendo la constitución y restringiendo un derecho político como es el ser votado para un cargo de elección popular al excederse en este caso concreto el mandato constitucional así también considero que el 116 fracción primera debe relacionarse con el 35 fracción segunda constitucional que si deja a configuración legal las calidades y los términos en que ese derecho político debe ejercerse y que deben ser elementos objetivos e inherentes a la persona y no obstaculicen o hagan nugatorio el derecho político en cuestión por lo que desde mi punto de vista el fijar una residencia para los nativos de la entidad es un requisito que si queda dentro de esa configuración legal y es admisible por la constitución que también exige para diversos casos que anuncié el día de ayer entre ellos el jefe de gobierno del distrito federal similar al del gobernador de un estado es decir una residencia mínima para los originarios del DF que armonizándolo con lo dispuesto en el 116 versión primera en ese caso si podrá ser menor a 5 años que se exige para los no nativos por lo que reitero no comparto la interpretación conforme que se hace en el proyecto respecto a los nativos de la entidad federativa también reitero que la inclusión de los no nativos pero hijos de padre o madre nativos del estado y la disminución de estos con los no nativos exigiéndole menor residencia crea un supuesto que no contempla la norma fundamental y viola el principio de igualdad consagrado en el artículo primero de la constitución cuando ambos tienen un mismo estatus de no nativos de la entidad razones por las que como sostuve ayer mi voto es en contra del proyecto y por la invalidez de la norma que se impunta gracias señor presidente yo ministro Arturo Saldívar gracias señor presidente voy a tratar de referirme a los interesantes argumentos que el ministro ponente ha expresado para dar respuesta a los razonamientos que expusimos el día de ayer algunos de los señores ministros en particular un servidor la primera premisa del ministro ponente es que esta diferenciación tripartita no es discriminatoria a pesar de que no esté permitida al menos expresamente en el 106 porque de ahí se deriva un beneficio para los que están en esta tercera categoría este es precisamente el punto este beneficio es discriminatorio para quienes no tienen esta categoría y pensando sobre los argumentos que se dieron ayer llego cada vez más a la conclusión de que la interpretación conforme en este caso no sólo no es procedente sino es inconveniente porque como voy a tratar de demostrar a continuación esta tercera categoría diferenciada en requisitos no se desprende del texto de la constitución del estado sino se deriva de la interpretación conforme del proyecto es decir por pretender salvar una inconstitucionalidad se genera otra creo que en este caso sería improcedente el artículo 80 de la constitución del estado dice para ser gobernador del estado se requiere tracción primera ser ciudadano mexicano por nacimiento nativo de la entidad o hijo de padre o madre nacido en la entidad coma y la coma es importante y con residencia efectiva y vecindad en el estado de cuando menos 10 años inmediatamente anteriores al día de la elección a falta de estos requisitos segunda categoría ser ciudadano mexicano por nacimiento y con residencia efectiva y vecindad no menor de 20 años es decir la interpretación conforme es la que deriva un trato diferenciado de los hijos de Quintana frente a los otros en el sentido de una tercera categoría porque en la lectura y en la interpretación del precepto que creo que no hay otra queda claro que es inconstitucional pero porque le pone estos requisitos y porque en su caso sería también discriminatorio pero la tercera categoría de alguna manera se deriva de la interpretación conforme entonces me parece que este sería un segundo argumento para pronunciarnos en contra de esta interpretación dice el señor ministro que se ha dado un falso debate entre federalismo y derechos fundamentales yo coincido coincido con él si no son contradictorios por supuesto al contrario el trabajo de este tribunal es hacer compatibles las dos cosas en la constitución decía también el señor ministro ponente que no hay una una paradoja entre que quienes estuvimos en contra del proyecto avalamos el método interpretativo y quienes estuvieron en contra del proyecto no lo avalaron yo discreto me parece que si la hay y bastaría revisar la versión estenográfica de la sesión del día de ayer varios de los señores ministros dijeron que es un mínimo lo que señala el 116 y salvo que haya norma expresa que tenga una limitación hay libertad de configuración esto es claro contrario a un test de razonabilidad entonces me parece que si hay esta paradoja que conlleva problemas como señale el día de ayer para entrar al fondo de la argumentación del ministro Cossío él dice se trata de derechos políticos consecuentemente los derechos políticos son sujetos a restricciones y no deben tener un control estricto yo aquí aclararía que estamos en contra del proyecto no estamos hablando de un control super estricto estamos hablando simplemente de un control estricto los derechos políticos obviamente que son derechos fundamentales me parece irrelevante si son de voto activo voto pasivo no hay ningún argumento que genere para su análisis constitucional una diferencia pero aquí hay una contradicción que señale desde ayer y a la cual no se hizo cargo el señor ministro ponente en la primera parte del proyecto para defender la interpretación conforme el proyecto habla que se trata de un derecho fundamental y hace un test estricto en el segundo caso el mismo derecho dice que no es un derecho fundamental y hace un control laxo entonces aquí habría que ser consistente en el proyecto o es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental además entiendo si interpreté bien lo que acaba de decir el ministro ponente que de aplicarle un control estricto a este tema no salvaría la constitucionalidad la norma esto me parece importante porque entonces creo que me odio del debate para ir llegando a un punto donde podamos coincidir en lo que está a discusión es que tipo de test se requiere si es que estamos de acuerdo todos que se requiere este test ahora el hecho de decir que los derechos políticos no requieren un análisis estricto porque están sujetos a restricciones a ley hay muchos derechos fundamentales que están sujetos a lo que marque la ley de manera enunciativa el artículo cuarto de la constitución toda persona tiene derecho a la protección de la salud la ley definirá las bases etcétera toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa la ley establecerá el instrumento los instrumentos artículo quinto a ninguna ley podría impedirse que se dedique a la profesión industria comercio trabajo que la acomode siendo lícitos quien señala lo que es lícito la ley el segundo párrafo del quinto la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio y podría seguirme así en todo el capítulo de derechos fundamentales de la constitución el argumento de que están sujetos a restricciones no es un argumento para derivar qué tipo de control estricto no se tiene que hacer en el test de razonabilidad obviamente que la mayoría de los derechos fundamentales sino es que todos están sujetos a limitaciones no hay derechos absolutos el problema es si las restricciones y las limitaciones son razonables son adecuadas son permitidas por la constitución de tal manera que a mí esta diferenciación entre derecho político y derecho fundamental y consecuentemente de ahí derivar el tipo de control de análisis que debe hacer el tribunal constitucional no me parece no me parece razonable si se vulnera la constitución porque se tiene que porque estamos en presencia de derechos fundamentales me parece también irrelevante cuántas constituciones de los estados violan la constitución porque en un país como el nuestro en que lamentablemente en muchas ocasiones la normalidad es la ilegalidad o la inconstitucionalidad si este tribunal constitucional resuelve un asunto con base en que entonces había muchos actos inconstitucionales nosotros tendríamos que replantear nuestra propia nuestra propia función obviamente hice el estudio de las constituciones locales antes de llegar a la sesión de ayer hay muchas constituciones que establecen 10 que establecen 15 que establecen otros requisitos pero no es el tema que estamos tratando si nos sirviera como referente para establecer el contenido de la norma que estamos analizando un estudio comparativo etcétera me parecería muy sano pero aquí tenemos una norma de jerarquía superior que es la constitución política de los estados unidos mexicanos y ese es el referente si las otras constituciones estaduales se compadecen o no con la constitución me parece que es irrelevante por lo demás yo coincido con lo que ya se ha dicho aquí de no compartir la interpretación que ayer nos compartía el señor ministro presidente en el sentido de que el 106 era estricto yo sí creo que es un mínimo dice cuando menos me parece que este es el sentido no abundaría sobre las razones que ya se dieron aquí pero en el medio del asunto insisto me parece que la interpretación conforme uno no es procedente dos genera por sí mismo otra inconstitucionalidad tres la tercera categoría es inconstitucional por discriminatoria cuatro son derechos fundamentales que deben tener un test estricto y si este test estricto se acepta como ya de alguna manera lo aceptó el ministro ponente se deriva que las normas la norma impugnada es inconstitucional gracias señor presidente señor ministro Aguirre la palabra señor ministro Valls el señor ministro Saldívar por mencionarnos primer refutación al señor ministro cociente la razón de la discriminación efectivamente se da con los no nacidos que requieren 20 años de residencia efectiva los no nacidos en contraposición con los no nacidos pero si hijos de naturales del estado este requisito de beneficio para los últimos dejen estado de desigualdad a los primeros ese ahí radica entonces el trato no igualitario venimos hablando de razonabilidad y yo creo que el método de buscar la razonalidad es propio y de consumo ejercido por los tribunales constitucionales del mundo occidental y esto que quiere decir el texto huevo y la interpretación textual y literaria no basta hay que encontrar entonces el sentido real de la norma que generalmente se empata con el sentido común entonces el método de razonabilidad es ejercido con toda la frecuencia del caso y por qué no en este no sé también en este también en este debe de ejercerse ese método yo veo que el artículo 116 primer a último párrafo habla de 5 años pero pueden ser más lo señala como mínimo según mi lectura el más es ad infinitum caeríamos en extremos de irrazonabilidad por qué no 50 años por qué no 30 sería totalmente irrazonable hay que partir de 5 años la enorme precedente no impugnada decía 10 al doble la actual juega el gallarín doblado el doble del doble que es esto esto es razonable esto es puesto en razón o se trata de una exclusión caprichosa por razón de términos dilatados en donde vamos a atinar a señalar lo razonable o lo no razonable siempre habrá un margen mayor o menor de arbitrariedad y yo digo que el sentido común es el que debe ser nuestro derrotero pensar en aceptar el doble es mucho aceptar pero finalmente hay un precedente que no fue objetado pero el doble del doble cuatro veces lo que señala la constitución general de la república a mi me parece a mi me parece que no puede caber dentro de un ejercicio de razón podrá haber quien diga si que voy a someterme a lo que a ti te parezca yo creo que aquí necesitamos encontrar un denominador más o menos común y no tratar de imponer criterios pero si de ver lo que choca lo que es demasiado para mi esto es demasiado el 20 años es demasiado no se trata de excluir individuos se trata de encontrar aquellos que estén afincados en la problemática de la entidad y arraigados en la misma yo creo una norma para no entrar en repeticiones inútil yo me doy mi norma tal y como ayer lo decía inconstitucional bien yo quisiera abundar un poco mi punto de vista no encontré la menor discrepancia entre mi exposición y la que ahora hizo el señor ministro Luis María Aguilar Morales quizá en algunas de las expresiones es en las que dijo no puedo vivir pero la esencia argumentativa es la misma si ahora hago uso de la palabra es para parar mientes específicamente en un requisito configurativo de un derecho fundamental de rango federal que no es tan sencillo expresar cuando en el artículo 116 constitucional se habla residencia efectiva no menor de 5 años es lo que decía el señor ministro Aguilar Morales alcanzados los 5 años se ha configurado mi derecho político a ser votado como gobernador de cualquier estado de la república dicho esto desde la constitución federal tomo en cuenta lo que aquí se ha dicho y que en ley secundaria podría esto modalizarse quiero en este aspecto comentar con ustedes el artículo 82 fracción primera dice para ser presidente de la república se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos hijo de padres y madres mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años podría el código federal de procedimientos de instituciones electorales modificar esto y exigir 21 años o 22 o 23 porque acá dice cuando menos durante 20 años yo creo que es un requisito repito no es fácil denunciar si se dijera tacantemente tener 20 años de haber residido en el país 20 años que pasa con el que ha residido 21 o 22 ya no está en la hipótesis de tener exactamente 20 años pero vean ustedes tratándose de diputados y senadores federales el artículo 55 dice para ser diputado se requieren los siguientes requisitos fracción tercera ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses aquí aquí no dijo al menos o cuando menos acá dice residencia efectiva de más de 6 meses podría la ley secundaria y recuerdo a los señores ministros que para esta mención de ley secundaria tenemos la jurisprudencia de que las constituciones locales son ley secundaria con respecto a la federal podría el código federal de procedimientos e instituciones electorales decir la residencia para ser diputado la residencia efectiva será de 2 años o de 1 más allá de los 6 meses que exige el artículo 55 está el 58 que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado excepto la edad pues se requieren 25 años cumplidos que quiero significar con esto no es fácil este aspecto de temporalidad es mínimo sí pero una vez que se cumple el mínimo yo no veo que haya derecho de configuración para aumentarlo en ningún sentido tampoco veo contraposición alguna entre derechos fundamentales y federalismo uno de los principios básicos del federalismo es que todas las partes están sometidas a la constitución federal y aquí hay una disposición de constitución federal que configura el principio pasivo de elección el derecho de todo ciudadano mexicano aspirar a ser gobernador de cualquiera de los estados componentes de nuestra federación siempre y cuando se cumplan con los requisitos que aquí se señalan a mí me llama mucho la atención cómo tratándose del requisito de la edad si se hace expresa delegación no para que las entidades de seguridad fíjense la que les venga en gana sino para que la puedan reducir 30 años o menos si aquí se establece en las constituciones estaduales pero no dice 5 años de residencia o la residencia el número de años o de meses que señalen las constituciones locales mi convencimiento personal se ha cimentado hacia esta interpretación de que los requisitos que señala la constitución federal como integrantes para configurar este derecho político fundamental de elección pasiva al cargo del gobernador no pueden ser alterados por las constituciones locales y esto es muy importante ya se ha dicho aquí unos estados fijan más otros fijan menos 10 15 y entonces se pierde este principio básico que está en la cúspide de nuestra pirámide jurídica que es la constitución señor ministro aquí gracias señor ministro presidente quiero decirle que me convenció y hasta este momento entendí bien a bien su planteamiento lo que nos está diciendo es en esta y en otras normas constitucionales se señala un umbral que no se puede acrecentar a contentillo por las legislaturas locales se puede superar el umbral claro que si pero no por la ley sino por los hechos o por los fenómenos atañederos a cada individuo ahí está cuando menos pero esto es un umbral y sabe que creo que tiene razón alguien más señor ministro franco gracias señor presidente yo como la quería el ministro gudiño quiere hablar yo quería escuchar yo veo yo sigo teniendo una posición cercana a la del proyecto aquí se han dado argumentos en pro y en contra y sin embargo no hemos fijado algunos puntos medulares voy a dar mi posición sin pretender con esto debate alguno con lo que se ha dicho a mi me parece que es evidente que hay un problema de interpretación de la norma constitucional la norma constitucional no es clara para ello hay que acudir a los elementos con los que se puede contar directamente para ilustrar el criterio ya el ministro cosillo lo hizo no lo voy a repetir yo también lo hice hay referencias expresas en el constituyente de 17 y nótese que esta porción normativa se introdujo en las discusiones del constituyente y no se ha modificado tuvo una adición en relación a la edad derivada de un problema específico entonces yo disocio esa parte que operó con una condición posterior y se adicionó de la porción normativa ya se leyó la parte expresa en donde el constituyente dejó claramente sentado que era una cuestión de configuración que le correspondía a los estados que me preocupa del criterio probablemente la mayoría no ajuste a raíz de mi comentario pero si este criterio fuera exacto como se ha planteado entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que no se vale incorporar en las constituciones ningún otro requisito de los establecidos en el 116 en el último párrafo de la fracción correspondiente en principio ya después podríamos pero esa es la consecuencia me parece yo rechazaría esto me parece que evidentemente el 35 establece una posibilidad lo señalaba el ministro Valls de que la ley y aquí tendríamos el problema ya lo ha abordado este pleno no me voy a detener la ley que se entiende pues yo entiendo que es las constituciones y las leyes es un concepto amplio señalan siempre y cuando y aquí viene el otro aspecto haya razonabilidad en la decisión del legislador sea el federal o sea el local no hablo del constituyente porque el constituyente federal pues le hemos considerado siempre que tiene absoluto poder de configuración legislativa desde el punto de vista constitucional para estos efectos el constituyente local si está sujeto al control constitucional porque nuestro régimen federal lo sujeta al pacto federal consecuentemente yo decía que las restricciones que se establecen tienen la doble visión por supuesto atañen a derechos fundamentales y hay que analizarlo en sus términos yo entendí que más que una diferencia fundamental la que hacía el ministro Cossío era decir el derecho político tiene características especiales tan es así que nuestro sistema constitucional y este pleno lo ha ratificado le da un tratamiento diferenciado a lo que se refiere al derecho propiamente político y a las garantías individuales que ambos son sin duda en mi opinión también derechos fundamentales en este sentido me parece que tenemos que armonizar el contenido de la constitución para darle una salida a un problema que evidentemente es muy complejo que no es de blanco y negro y aquí se ha puesto en evidencia yo ratifico perdón vuelvo al problema de la razonabilidad el problema de la razonabilidad y comparto el criterio que manifestó el ministro Saldívar es un problema de a la luz de todo un sistema constitucional que puede resultar razonable y aquí vienen los llamados test de razonabilidad y hay distintos sistemas en el mundo y distintas formas el punto es darle racionalidad a la norma para que sea conforme a un sistema constitucional yo por eso me he opuesto tradicionalmente como lo saben los señores ministros a este concepto de motivación reforzada yo creo que debe haber una suficiente motivación una fundamentación y una suficiente motivación en relación al punto concreto que se discute y es el caso trato de concretar por qué sigo estando de acuerdo con el proyecto la constitución introdujo en 1917 insisto en 1917 y está intocado un precepto a la luz de una discusión que se da en el congreso constituyente en el cual categóricamente se dijo que era un marco de configuración legislativa estatal fundamental y a la luz de la discusión que surgió y a la luz de varias propuestas se llega a esta final que queda plasmada en el artículo hoy 116 originalmente 115 ¿cómo lo veo? yo no lo puedo ver aislado yo lo veo a la luz del 116 que categóricamente dice en la parte que me interesa destacarles el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo legislativo y judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse legislativo en un solo individuo los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos con sujeción a las siguientes normas y evidentemente esto debe entenderse en el marco de la constitución general el 35 fracción segunda dice que los ciudadanos tendrán derecho a ser votados cuando reúnan las calidades que establezca la ley aquí se han dado muchas discusiones de que son las calidades ser hijo de padre o madre mexicano no es una calidad a mi me parece que si igual que se establece la residencia como una o la vecindad como un requisito y una calidad del ciudadano para poder ser sujeto activo o pasivo del voto en este sentido cuando yo he escuchado los argumentos y ayer releí los precedentes y demás llego a la conclusión nuevamente de que para mi no es aceptable esa definición categórica de que es un umbral máximo que se les incone porque entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que ese párrafo último de la fracción primera del 116 es un umbral máximo y no podrían establecerse ningún otro tipo de requisitos o calidades en las leyes como lo señala el 35 constitucional por todas estas relaciones y atendiendo a que yo siempre he defendido ese ámbito de configuración en el régimen interno de los estados sigo estando de acuerdo con el proyecto muchas gracias señor ministro budín si muchas gracias señor presidente señor ministro ha llegado el momento de fijar mi posición definitiva después de haber escuchado este interesante debate esta interesante esgrima argumentativa y bueno quisiera fijar mi posición en los siguientes términos primero considero que en materia de residencia el artículo 116 fracción primera si establece un mínimo no encuentro otra manera de leer el artículo en su parte que dice una residencia no menor no menor de 5 años y por todas las razones que ha expresado el ministro consejo y las que ha expresado también el ministro franco en este aspecto si creo que hay una residencia mínima por otro lado estoy de acuerdo con la interpretación conforme que hace el proyecto y estoy de acuerdo porque como bien se señala el proyecto puede leerse de dos maneras y una de las maneras resulta constitucional y la contraria resultaría inconstitucional porque incluiría la residencia para los nativos lo cual eso si está previsto en el artículo 116 por otra parte me separo de mi posición inicial únicamente en lo relativo a la residencia por 20 años no me parece razonable tú y yo meditando que exista dos tipos de residencia uno para los quinta quintanorenses que tengan padre o madre desde el estado y otra para los que no no veo la razonabilidad la razón de dos tipos de residencia por lo tanto yo me pronunciaría únicamente por la inconstitucionalidad de la porción normativa que dice a falta de los requisitos que están señalados ser ciudadano mexicano por nacimiento y con presidencia efectiva y vecina en el estado no menor de 20 años inmediatamente anterior a la elección yo me pronunciaría finalmente únicamente por la inconstitucionalidad de esta práctica porque de la porción por el gobierno decía el ministro Saldívar no se justifica este trato discriminatorio este no veo una razón de peso suficiente este para que respecto de unos que tienen padre o madre este original en el estado tenga una residencia y para los otros tenga exactamente el doble de requisito para la residencia en ese sentido voy a votar señor presidente señor ministro porción no sé si quisiera esperar al final señor presidente creo que hay otra intervención para dar la palabra entonces sigue el señor ministro Luis María una aclaración porque cuando el señor ministro Cossío y el ministro Franco comentan lo de las discusiones en el constituyente respecto de este artículo quizá a lo mejor no me expresé con claridad pero yo no dije que no se haya discutido por supuesto que se discutió se discutió el 24 lo vieron varios diputados Enríquez Herrera Manuel Recio que fue uno de los que hizo mejores argumentaciones y el propio diputado Jara que era miembro de la segunda comisión y que el 25 el propio Jara lleva una nueva propuesta adicionando lo que es ahora el texto de residencia entonces vecindad no lo que yo dije en ese momento es que para mí no se advierte y lo leo de nuevo ninguna razón o siquiera un comentario que pueda llevarnos a sostener que ese constituyente quiso señalar un parámetro mínimo o base de consideración que pudiera ser ampliada por el legislador ordinario la redacción que se estableció es precisamente lo que nosotros estamos tratando de interpretar en esta discusión gracias Ministro Laura Vanna gracias señor presidente he escuchado con mucha atención las participaciones de los señores ministros y además también estaba terminando de recabar alguna información respecto de los cambios que ha sufrido el artículo 116 en su fracción primera específicamente en este párrafo concreto donde se establecen los requisitos para ser gobernador en realidad estos requisitos inicialmente no se establecen en el artículo 116 en la constitución de 1857 estaban inmersos junto con lo que se determinaba con lo que era el municipio entonces en el texto inicial de la constitución de 1917 estos requisitos aparecen en la fracción octava del artículo 115 constitucional entonces en este texto inicial debo decir fundamentalmente que en 1857 únicamente se establecía como requisito para ser gobernador que fueran nativos de la entidad federativa correspondiente en el debate de la constitución de 1917 en el debate inicial lo que se establece es que efectivamente debe de conservarse como requisito precisamente que sean nativos de la entidad correspondiente sin embargo se abre el debate a la posibilidad de que puedan también ser gobernadores otras personas que en un momento dado no hayan sido nacidas en ese lugar pero se establece como tal el requisito de la vecindad el requisito de la vecindad con pues exactamente la misma situación que prevalece en estos momentos que es precisamente la de cuando menos cinco años de vecindad este artículo no vuelve a tener modificación hasta 1933 en 1933 lo único que se cambia es precisamente la palabra de vecindad a residencia y en la expulsión de motivos de 1933 no hay absolutamente nada que el legislador nos haya determinado respecto de por qué ese cambio o por qué ese tiempo de residencia o de vecindad simplemente se hace el cambio de palabra pero no se da razón sin embargo precisamente cuando se discute el texto de 1917 y eso es lo que a mí me motiva a continuar pensando que son precisamente las legislaturas de los estados las que tienen en un momento dado la posibilidad de determinar cuál va a ser el tiempo de residencia teniendo como techo más bien como piso podemos decir el plazo de cinco años dicen los congresos locales son los que deben tener facultades para determinar las condiciones bajo las cuales puedan ser o no electo un gobernador el congreso cada uno de los estados es el que constitucionalmente lógicamente jurídicamente debe dictaminar cuáles son las condiciones para poder ser postulado gobernador y ser gobernado de otro modo se atacaría por una parte y en primer lugar la libre elección y por otro a la soberanía de los estados entonces sobre esta base creo que se sienta desde 1917 la posibilidad de que cuando la constitución establece ciertas normas o ciertas bases mínimas para poder determinar regular una situación específica estar decediendo a la legislatura de los estados el que en un momento dado pueda sopesar de acuerdo a las situaciones económicas políticas sociales y mencionado el día de ayer incluso hasta morales en ocasiones cuáles son las circunstancias que en ese aspecto deben prevalecer yo también difiero de lo que se había mencionado el día de ayer y de lo que habíamos reflexionado o que se nos había invitado a reflexionar de que si este plazo de cuando menos cinco años debe considerarse como el umbral como se ha dicho para poder determinar que no deben ser más allá de cinco años de residencia yo no lo considero como como el requisito máximo para poder determinar la residencia de quienes no sean nativos de la entidad federativa yo de la lectura y de veras asociosísima que hice de todo el seguimiento que se le ha dado tanto al artículo 115 como el cambio al artículo 116 constitucional de estos requisitos en ningún momento se le da esta característica esta connotación o se deja ver que esa sea la razón de ser exclusivamente el plazo de cinco años de residencia no simplemente se señala que cuando menos debe de tener cinco años de residencia de tal manera que yo la entiendo a lo mejor no de manera muy correcta pero lo he leído y releído muchas veces y le entiendo como el piso para poder determinar que en un momento dado son las legislaturas de los estados las que pudieran aumentar este piso de residencia y desde luego coincido con el ministro Salívar que no es un estudio comparativo con las demás constituciones de los estados la que se debiera de hacer en este sentido de cuántos años de residencia establecen como requisito para ser gobernador en cada uno de ellos yo creo que no es este comparativo que debemos tener coincido plenamente con él sin embargo para lo único que me mueve haber analizado también y revisado algunas de las constituciones locales es que ninguna está realmente estableciendo como requisito de residencia los cinco años siempre son superiores incluso llamó mucho mi atención el día de ayer en alguna de las participaciones que se decía que este es uno de los estados más jóvenes porque era territorio de la república mexicana al igual que baja california y revisando incluso la constitución de baja california aquí se establece como requisito de residencia para ser gobernador al que no es nativo del estado 15 años entonces aquí encontramos bueno que en un estado también relativamente joven o más o menos joven igual que Quintana Roo está apreciándose un tiempo pues también no necesariamente muy corto o no necesariamente el de cinco años que en mi opinión como piso se establece en la constitución entonces eso por una parte por otro lado en lo que decía el señor ministro Saldivas yo creo que tiene razón cuando dice que estamos en la metodología que se lleva a cabo en los proyectos en ocasiones somos como muy estrictos en la norma expresa o si esta tiene o no limitación y que concluimos en ocasiones con test de razonabilidad y que esto pareciera ser que hay de alguna manera una discrepancia entre una cosa u otra yo considero que tiene toda la razón en el planteamiento que está haciendo lo que pasa es que yo siempre me he separado precisamente de los test de razonabilidad ¿por qué? porque yo parto de que en un momento dado cuando se trata de normas como esta de contenido optativo en el que el legislador puede discrecional o libremente determinar cuál va a ser el tiempo según el razonable para el legislador que es que en mi opinión tiene la posibilidad de acuerdo a lo que el propio constituyente estableció es el que tiene los elementos necesarios para poder determinar quizás el día de ayer en este sentido no fue muy clara parecía que hubiera dicho que el hecho de que se estableciera esta optatividad para el legislador le daba la posibilidad de constitucionalmente hacer lo que se le viniera en gana entonces podríamos llegar al absurdo de determinar pues estableció 50 o 100 años de residencia y fue lo que le pareció razonable no, yo creo que no finalmente tiene el legislador ciertos topes o ciertos límites pero cuáles son los que la propia constitución establece lo que la propia constitución determina a través de otros artículos y que de alguna manera también pues resulten o no viables en un momento dado un tiempo de residencia de 50 años bueno pues primero que nada pues quien asegura que alguien los vaya a vivir ¿no? entonces tiene que ser algo falible aparte de tener los 30 para poder ser gobernador entonces sí existen limitaciones no es definitivamente algo que el legislador pueda hacer discrecional y arbitrariamente no sea discrecional no quiere decir que sea arbitrario entonces por ese lado y también que no encuentre de alguna manera limitante alguna en la propia constitución ¿por qué razón? porque el artículo primero nos dice muy claramente que las garantías constitucionales se establecen en la constitución y es esta misma la que las restringe o las limita entonces por esa razón les digo en este caso el de ser 20 años es eso no razonable bueno yo creo que ahí ya está estableciéndose un parámetro en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mi opinión no tiene por qué establecer ¿por qué razón? porque a juicio de quien vuelvo a repetir se da esa razonabilidad respecto del tiempo de residencia por estas razones yo me inclinaría por decir ¿por qué estoy de acuerdo con la interpretación conforme del proyecto? pues porque esta está referida exclusivamente a los nacidos en el estado de Quintana Roo y lo único que se está diciendo es respecto de los nacidos en el estado de Quintana Roo es que para ellos no opera el requisito de residencia que se está estableciendo en el 81 que ahora estamos debatiendo ¿por qué? porque el artículo 116 en su fracción primera en el párrafo último está determinando que para los nacidos no tiene que establecerse un requisito de residencia entonces simplemente se está estableciendo algo que quizás fue un problema de redacción y lo único que se está determinando es que se haga acorde a la constitución federal el siguiente el siguiente capítulo es para los no residentes pero hijos de padres quintanarroenses para estos el artículo está estableciendo una residencia además de 10 años que bueno finalmente es lo que el legislador considera debe ser prudente razonable para establecer como requisito para la gubernatura del estado de Quintana Roo y por último la última categoría son los no nativos pero además que no tienen padre y madre de Quintana Roo accesiblemente que son residentes en el estado y para ellos se establece el requisito de 20 años entonces por esas razones yo quisiera mencionar que yo si me sostengo en lo establecido el día de ayer fundamentalmente porque yo si me he separado no solamente en este asunto sino en muchos otros en todos los testes razonable y volvilidad que se han llegado a presentar en algunos proyectos de este pleno precisamente porque considero que no es la suprema corte de justicia de la nación la que tiene en un momento dado que establecer este tipo de parámetros ¿por qué? porque es algo que constitucionalmente se está estableciendo en favor del legislador con la limitante de que esto puede tener como consecuencia una observancia por parte de la constitución cuando esté excedida pero en este caso concreto quizás el plazo de 20 años nos resulte demasiado amplio probablemente pero no lo veo inconstitucional el que sea amplio el que sea demasiado largo pues no quiere decir que vaya en contra de lo establecido por ningún precepto de la constitución y si de alguna manera está determinado por el congreso local que desde la revisión que se ha hecho de todo el artículo 115 anterior 116 actual en cuanto a requisitos para gobernador de los estados pues es prácticamente el constituyente local el que tiene constitucionalmente la posibilidad de determinar cuáles son estos requisitos por estas razones señor presidente yo manifiesto mi postura a favor del proyecto como lo había externado el día de ayer señor ministro Juan Silvio Mesa gracias presidente el día de ayer nos fuimos con varias sugerencias e invitaciones a reflexionar en relación con el tema hicimos un pronunciamiento un posicionamiento de carácter general y a cada uno de nosotros en relación con el proyecto así en lo general en relación con esas invitaciones fueron varias las aquí hechas decíamos y una de ellas señalada por el señor ministro Saldívar fue en el sentido de una cierta exigencia para poder determinar una definición en la metodología empleada al decidir un asunto en principio hago referencia a ella en tanto que concretamente en este asunto se pareciera que estábamos frente a un problema de hacer coincidir dos piezas que parecían incompatibles en métodos interpretativos por un lado estas utilizadas en el proyecto por un lado vamos llegar a hacer uso de una interpretación conforme para efectos de respetar de alguna manera la configuración legislativa inclusive conservar la deferencia a ese poder legislativo en tanto órgano máximo de representación democrática ha expresado su voluntad y hay que tratar de respetarlo interpretando de manera conforme la norma a la constitución sino por otro la implementación de un estándar de proporcionalidad como lo hace el proyecto para determinar cuando existe razonabilidad en una ley sobre todo cuando pareciera interfiere en el goce de derechos fundamentales los dos métodos creo están implementados en el proyecto y es lo que lleva a esa reflexión de cómo podemos determinar previamente una metodología a seguir un caso concreto yo siento que esta y esa es mi opinión esta inquietud no puede determinarse de manera absoluta y de manera irrestricta sino tiene que haber una preferencia en la metodología constitucional en relación al mérito propio que tienen los temas en cada asunto esto justifica desde mi punto de vista que en el proyecto se acuda con un esfuerzo ha sido calificado yo ayer de el ponente de su equipo de trabajo de llegar a interpretar a la norma en conformidad con la constitución decía y de allí ya independientemente de que se esté de acuerdo o no pareciera que con el resultado el método bueno el método ha obedecido a una preferencia vamos a calificarla así que tiene que ver con el entendimiento de la constitución en función de una norma determinada y que vamos a valernos de un método que pareciera nos resulta suficiente como tribunal constitucional para cumplir con los principios que derivamos precisamente de esa interpretación conforme en principio la conservación de los actos jurídicos de las normas jurídicas vamos con una premisa fundamental en deferencia en respecto precisamente al principio democrático vamos ejercido por el poder legislativo en principio la interpretación constitucional usando una interpretación conforme tendríamos que responder y así lo hacemos en nuestro trabajo cotidiano a la salvaguarda de la constitucionalidad de una disposición para que no se expulse la norma y quede un vacío en la unidad que tenga aplicación operatividad todo un sistema jurídico que ha sido diseñado por el poder legislativo a quien ha quedado en muchos de los casos la deferencia hacia ese poder por el constituyente y por otro lado vamos derivado o íntimamente legado con él la defensa que se hace a la a ese ejercicio legislativo ahora en algunas ocasiones esta situación no es dable o los resultados no son satisfactorios o tenemos presentes la existencia como en el caso de algunos derechos que se califican como fundamentales donde esta intrusión del legislador nos lleva a otro método de interpretación para salvar la constitucionalidad vamos en el esquema del tribunal constitucional vamos a decir que tratamos de que la norma legal en función de esos principios y de ese respeto a los poderes subsistan en su constitucionalidad o su operatividad interpretados de cierta manera sin embargo cuando esto no sucede entramos el mérito lo tiene la preferencia nos lleva por la naturaleza de los actos o las normas que se están analizando a implementar un estándar de proporcionalidad en función de averiguar la razonabilidad o no de la disposición en ese sentido yo diría en conclusión a esta reflexión a los que no han llevado esta posición esta invitación del señor ministro Saliba en el caso concreto están utilizándose esta metodología pero creo que tuvo su mérito para esa interpretación independientemente de que pudiera llegarse a través de otra estamos a veces ceñidos mucho a esta metodología pero todo va a orientarse en función de esa función que tenemos de control de regularidad constitucional ahora bien yo en lo particular sigo sigo convencido de estar en contra del proyecto yo creo que independientemente de la interpretación pretendida vamos conforme el resultado no es satisfactorio en función de que convengo totalmente que la previsión constitucional federal no ha sido salvada se trata de un derecho fundamental se trata de un límite que pone la constitución en el término de estas temporalidades señaladas de 5 años por otra parte es evidente que no se salva el problema de la discriminación no se salva el problema de la desigualdad pero si nos vamos totalmente a los tiempos pareciera que no está no se congenia con la constitución en el tema de la interpretación conforme y en el otro tema definitivamente corrido el test de proporcionalidad y de razonabilidad desde luego si desde mi punto de vista en los parámetros de este test no cumple no salva precisamente esas barreras esa exigencia de los 20 años pareciera que no tiene razonabilidad constitucional en función precisamente de esa calificación que se ha hecho como un derecho fundamental el que está señalado en el 35 constitucional 116 de la constitución federal yo me reafirmo en mi posición de estar respetuosamente en contra del resultado del análisis de constitucionalidad y en relación con el método empleado creo que es mérito que tiene de haber hecho este corrimiento en los dos casos pero no comparto el resultado gracias señor ministro Luis María Aguilar un último argumento y muy breve como ustedes recuerdan en la versión original del entonces 115 en el constituyente de que Heretaro se dijo textualmente solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento no se habla si nacido en el estado o si no lo explica en la comisión diciendo entre otras cosas dice pero nosotros la comisión no debemos ir a atropellar la soberanía de los estados porque son ellos los que deben determinar que cualidades debe reunir un ciudadano para ser gobernador en tal o cual estado luego el diputado pintado Sánchez insiste en que si debiera acotarse esto en el texto constitucional y señala todo esto el 24 de enero la sesión de 24 de enero y dice no tenemos el plurito de que se acerque ni mucho menos pero si estamos convencidos de que obramos patrióticamente y de buena fe queremos que se adicione la última parte del artículo agregando que sean gobernadores de un estado ciudadanos mexicanos por nacimiento e hijos del estado tan era abierto y la intención original es que quedara a las legislaturas de los estados el que se determinaran los requisitos que así se propuso en la versión original sin embargo en estos comentarios hicieron y provocaron que el propio diputado Jara de la comisión dijera si es cierto dice yo en lo que toca a los soberanías de los estados y tratándose de un asunto tan importante no quisiera que seamos nosotros los que pongamos la pauta para que a ella se sujeten las entidades federativas sin embargo dice espero que meditando la cuestión con serenidad votaréis por el artículo de referencia pero el día siguiente el propio Jara llega con una nueva propuesta que ya no es amplia que ya define aquello a lo que se oponían de que fuera la constitución y el constituyente el que estableciera las condiciones y por eso es que entonces establece una nueva redacción y dice solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia no menor de cinco años anteriores de tal modo que de alguna manera la propia comisión cede ante esta petición no deja ya como estaba la propuesta original que las legislaturas de los estados fueran las que lo hicieran abiertamente y ya pone los límites y los candados a los que debe acotarse la elección del gobernador en cada estado muchas gracias señor ministro José gracias señor presidente yo creo que hay dos líneas de argumentación en contra del proyecto una que tiene que ver con el problema del test y enfrentando derechos fundamentales y otra que tiene que ver con la interpretación que se está dando al último párrafo del artículo 116 yo quiero decir lo siguiente el tema de la aplicación de un test estricto o no estricto no deriva de que se esté frente a derechos fundamentales porque si no no tendría insisto sentido la distinción que sentido tiene decir que en ciertos casos donde se restrinjan los derechos fundamentales o se pretenden restringir se va a aplicar un test estricto y en otros casos no se va a aplicar un test estricto precisamente en eso consiste la distinción que se ha hecho doctrinal por supuesto y también jurisprudencialmente en este y en otros muchos países del mundo no insisto decir se está frente a un derecho fundamental me parece que no es resolver el problema me parece que a partir de ahí justamente deriva el problema el problema de las categorías sospechosas y en fin otro tipo de cuestiones que conocemos en cuanto a qué tipo de test se va a aplicar yo creo que decir que la constitución admite que ciertos derechos fundamentales se restrinjan es un equivo teórico equivoco teórico porque precisamente el párrafo primero del artículo primero dice que no podrán estas suspenderse ni alterarse yo creo que hay que distinguir con mucho cuidado una doble configuración de los derechos fundamentales voy al artículo cuarto el varón y la mujer son iguales ante la ley allí no está admitiendo ningún tipo de modalidad el legislador no puede hacer ningún tipo de distinción de ninguna categoría el punto y seguido dice esta cual la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia eso es un tema distinto tiene que ver con la organización y el desarrollo de la familia no tiene que ver con la igualdad del hombre y la mujer segundo tercer párrafo toda persona tiene derecho a la salud punto y seguido la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia etcétera lo que hace la ley es definir bases y modalidades para el acceso pero no modalizar un derecho a la salud artículo quinto a ninguna persona podrá impedir que se dedique a la profesión industria comercio trabajo que le acomode siendo lícitos punto y seguido en el siguiente párrafo la ley determinará cuáles son las profesiones sí pero esto no tiene que ver con libertad de trabajo sino con profesiones luego el siguiente dos párrafos el siguiente párrafo en cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios los que establezcan las leyes respectivas pero aquí la condición de obligatoriedad está determinada por ley es claramente diferente que la ley determine cuáles son los servicios públicos obligatorios etcétera etcétera a comparar esto con a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la industria profesión etcétera lo mismo pasa con el sexto la manifestación de las ideas no será objeto a ninguna inquisición judicial administrativa etcétera luego hay un punto y coma el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley ah pero una cosa es el derecho de réplica y otra cosa es la libre manifestación de las ideas y así podría yo seguir señalando ¿por qué me refiero que esto? porque el derecho fundamental en estos casos que he leído y podría seguir leyendo algunos otros no está delegado en su configuración al legislador está determinado un núcleo esencial como se dice en otros países ahora bien en el caso del artículo 35 son prerrogativas del ciudadano podrá ser votado para los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión coma teniendo las calidades que establezca la ley aquí me parece que el grado de delegación que utilizó el constituyente en este caso concreto es mucho mayor que el de los otros derechos fundamentales donde inclusive en términos de su redacción hay un punto y seguido para delimitar que ese es el derecho fundamental no nos está diciendo que el legislador va a establecer las condiciones modalidades alcances simplemente dice ese es el derecho ciertas condiciones del derecho de ejercicio el derecho van a ser establecidas por la ley pero no el núcleo esencial del derecho en cambio aquí nos dicen que es precisamente la calidad la que establezca la ley ¿a dónde quiero llegar con esta cuestión? que no tiene sentido a mi parecer decir ¿por qué el derecho fundamental tiene un test estricto? no un derecho fundamental tiene distintas formas de apreciación dependiendo de la calidad y de la forma de configuración constitucional del propio derecho fundamental en el caso concreto ¿qué es lo que apreciamos en el proyecto? que es un derecho político que este derecho político está configurado en el 35-2 que en el 35-2 se hace una remisión a la ley para la condición de las calidades consecuentemente no tiene en el sentido de la constitución y así sea derecho fundamental la misma categoría o el mismo elemento de configuración que tiene en el otro caso eso por una cuestión en segundo lugar yo creo que en el proyecto se aplica exactamente el mismo test si ustedes van de las páginas 69 a 73 se transcribe en la página 69 y 70 lo que se sostuvo en un amparo en revisión 173-2008 está en un texto entremetido con márgenes y dice en primer lugar que el legislador ordinario solo puede restringir o suspender el ejercicio de garantías en los casos y en las condiciones que establezca la ley bueno eso en la página 76 se sintetiza y se dice determinar si la distinción legislativa obedece una finalidad objetiva y constitucionalmente en el segundo punto dice si es idónea para su resolución eso es examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador y después en el punto C dice si es proporcional en la página 76 dice que es proporcional si creo yo que al final del día se está aplicando el mismo test un test no estricto en este sentido a pesar de que se trata de derecho fundamental insisto porque la manera en que el derecho está configurado constitucionalmente es distinto a otro tipo de derechos donde el legislador sí nos establece claramente o el constituyente un núcleo duro en este caso por otro lado tiene razón el ministro Silva en cuanto dice cómo se planteó el proyecto si la metodología que nosotros seguimos es la de tratar de identificar el grado de profundidad o de rigor para decirlo así con el que se quiso aplicar el test a final de cuentas y no encontramos una inconstitucionalidad en este sentido evidentemente lo que tratamos es de armonizar y de sistematizar conforme a una interpretación de carácter conforme yo no creo que la interpretación de carácter de la interpretación conforme se decidió de ayer será sólo cuando existan varias interpretaciones posibles yo no creo que esa sea la lógica de las interpretaciones conformes creo que la lógica de las interpretaciones conformes es decirle al legislador y al resto de los operadores jurídicos cuáles son las condiciones en las que debe ser entendido un texto para precisamente salvaguardar su validez no es un problema de si hay muchas pocas una opciones como se afirmaba sino simple y sencillamente decir a nosotros nos parece que esta interpretación resuelve efectivamente un problema donde nosotros no apreciamos la existencia de una inconstitucionalidad porque insisto aún cuando se trate derechos fundamentales no todas las cuestiones se aprecian igual la otra cuestión del 116 que me parece también muy importante lo que estamos discutiendo es cuál es el alcance de una expresión y específicamente la expresión no menor de 5 años esto es lo que nos preocupa ahora bien frente a este problema ¿qué podemos hacer? pues podemos seguir distintos métodos interpretativos un método que hemos estado varios de los señores ministros algunos a favor del proyecto como el ministro Franco la ministra Dona Ramos y yo otros en contra como el ministro Aguilar que ha estado hemos estado refiriéndonos a los debates del constituyente como un método de interpretación auténtica de los varios que tiene depurados este tribunal constitucional desde hace muchísimos años vale la pena entender o tratar de entender la racionalidad en este sentido decía hace un rato el ministro Aguilar o se refería a dos intervenciones yo en particular me detengo en la de Manuel Herrera que es la misma a la que aludió la señora ministra Luna Ramos donde dice los congresos locales son los que deben tener facultades para determinar las condiciones bajo las cuales pueda ser o no electo un gobernador el congreso de carlos estados es el que constitucionalmente lógicamente jurídicamente debe dictaminar cuáles son las condiciones para ser postulado gobernador y ser gobernador y posteriormente no es interpretación esta del dictamen sino del diputado Recio donde dice ya lo dije ya lo dijo el señor Herrera y aun cuando sabemos que hay un principal un principal así dice físico que dice que siempre el eco es mucho más débil que el sonido que lo produce como este es el argumento de la acusión necesario es sostener que en todas ocasiones la soberanía de los estados se invadiría en esta forma cada estado puede perfectamente adoptar la forma que le convenga en este sentido para ser gobernador unos dirán que si necesitaría 5 años de vecindad otros más benévolos exigirán un año y otros propondrán en su constitución que es necesario el requisito de nacimiento pero nosotros no debemos ir a atropellar a esos soberanos de los estados porque son ellos evidentemente los estados los que deben determinar que cualidades debe reunir un ciudadano para ser gobernador en tal o cual estado frente a estos dos comentarios efectivamente el diputado Jara lo decía hace un rato también el ministro Aguilar dice que exhorta que voten a favor pero finalmente se solicita se retire el proyecto en la sesión del día 25 se trae otro distinto yo interpreto los mismos hechos exactamente al revés del ministro Aguilar si precisamente se retiró el proyecto ante la duda de si era el constituyente el que debía establecer los requisitos o dejarlos en manos de las legislaturas de los estados yo lo entiendo en el sentido de que precisamente estableció un mínimo una base mínima y justamente dejó a los estados a que establecieran las condiciones mediante las cuales en ejercicio de la soberanía también está en el constituyente querétaro precisamente los estados podían actualizarse o podían actuar entonces entiendo la interpresión me parece muy atinente yo no la comparto porque precisamente entiendo que de esta forma de interpretación auténtica para darle sentido a una expresión que nos está resultando conflictiva porque lo es se extrae exactamente la solución contra es decir lo retiramos para precisamente garantizar la soberanía de los estados yo por estas razones señor presidente a lo largo de la discusión de ayer y del día de hoy me he ido convenciendo de que aplicando un test como se aplica en cualquier lugar del mundo tengo aquí por cierto a la mano el de Jorge Castañeda de la corte interamericana de derechos humanos que es muy semejante ahorita lo estaba yo corriendo a ver si podría también satisfacerse en ese sentido yo la verdad es que entiendo que corriendo este test entendiendo las diferencias en la forma de estructuración de los derechos fundamentales y atendiendo al origen de la expresión y al sentido que tiene como mínimos yo sigo sosteniendo el proyecto señor muchísimas gracias señor ministro Arturo Saldiva muy brevemente señor presidente primero dice el ministro que hay diferente configuración de los derechos fundamentales podría estar de acuerdo si él no le quiere llamar modalidades a los requisitos que marca la constitución pues creo que ese es un asunto menos de todas maneras tienen limitaciones modalidades cuestiones a las que están sujetas ahora podría a lo mejor compartir y dialogar con el señor ministro poniente los argumentos que acaba de dar pero son contrarios a su proyecto y no responden a los argumentos que nosotros dimos hace un rato porque nosotros respondíamos precisamente al proyecto y a la contra argumentación que hizo el señor ministro dice el ministro Cosío que no siempre que haya un derecho fundamental debe haber un control estricto me permito citar la página 61 último párrafo del proyecto en donde se dice exactamente lo contrario dice ahora bien el escrutinio que lleva a cabo un tribunal constitucional no será siempre de la misma intensidad esta dependerá del tipo de bienes jurídicos que puedan eventualmente verse afectados si lo que se pone en juego son intereses generales políticas públicas la nación contribuciones etcétera el escrutinio es poco estricto mientras que si se involucran derechos fundamentales el control es estricto simplemente estoy citando después la jurisprudencia que cita de la primera sala del proyecto también parte de esa base que siempre que la acción calificadora del legislador incide en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación pero a mayor abundamiento hay jurisprudencia la jurisprudencia del pleno 130 de 2007 en el cual se establece aunque no se diga así que siempre que hay derechos fundamentales hay un control estricto dice el rubro garantías individuales el desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica voy a leer la tesis es muy breve pero creo que vale la pena de los criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe a perseguir una finalidad constitucionalmente legítima esto se da en control estricto y en control laxo inciso B ser adecuada idónea apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido es igual en control laxo o en control estricto inciso C que solo se den el control estricto ser necesaria es decir suficiente para lograr dicha finalidad de tal forma que no implique una carga desmedida excesiva o injustificada para el gobernador y inciso D estar justificada en razones constitucionales lo anterior conforme al principio de igualdad de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en percuso de los gobernados si nosotros pretendemos que no en todos los casos que se afectan derechos fundamentales no va a haber un control estricto se puede batir pero no es esa la captura del proyecto ni la tesis de jurisprudencia que cita ni la jurisprudencia del pleno a la que referir consecuentemente me parece que la crítica al proyecto en este punto sigue siendo válida si el señor ponente cambia el punto de vista pues entonces habría que cambiar el proyecto aun cuando fuera el mismo resultado y por último muy brevemente lo de interpretación conforme si la interpretación conforme no se da cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas argumentativas sostenibles y se da cuando al juez se le ocurra entonces resulta que los jueces somos legisladores entonces jamás vamos a declarar inconstitucional una norma de carácter literal porque siempre habrá algo que podamos decir donde dice casa no dice casa y donde dice avión no dice avión y donde dice familia no dice familia me parece que llevar a estos extremos la interpretación conforme es desnaturalizar no solo la interpretación conforme sino las atribuciones de un tribunal constitucional por eso yo seguiré en contra del proyecto y así votaré señor presidente señor ministro Aguirre gracias señor presidente muy brevemente a mi no me quitaría el sueño hacer una interpretación actual de la constitución soslayando las razones del constituyente espero que nadie se escandalice de esto en segundo lugar quiero manifestar lo siguiente que aún por lo dicho por el señor constituyente Herrera de que es propio del resort de los estados señalar las condiciones para que se pueda acceder a estos puestos de elección popular hay que atender al sistema y quiero llegar a lo siguiente el artículo 35 primero dice quien es ciudadano mexicano y a quien confeta lo que señala la fracción segunda a los ciudadanos mexicanos pero dice que será conforme a las leyes de los estados quienes señalarán las condiciones correspondientes imaginémonos pero nada más como ejemplo imaginémonos que en un estado de la república el que sea se dice para efectos de este estado de las elecciones de este estado será igual que el ciudadano mexicano cualquier hispanoamericano pongamos por caso y las condiciones de acceso serán tales y cuales plazos etc que está haciendo ese constituyente local que está haciendo ese legislador estadual están variando las condiciones de la modelética general de la constitución política de los Estados Unidos mexicano no puede hacer eso aunque tenga libre configuración para otras cosas debe de seguir ciertos principios de la modelética constitucional de la constitución general de la república si lo que dice el artículo 116 primera párrafo final es umbral y no voy a repetir argumentaciones no puede superarlo el constituyente de los estados no puede alterar estas condiciones y mi voto será basándome en cierta argumentación subsidiaria primero es umbral segundo si no fuera umbral es totalmente carente de razón dar el privilegio a los hijos de quintanarruenses de 10 años de residencia y a los mexicanos no hijos se quita no a los 20 gracias señoras y señores ministros señor presidente quisiera una última intervención muy bien gracias yo creo que esta cuestión a la que se refiere el ministro alívar de la página 61 donde si el escrutinio es estricto poco estricto etcétera yo creo que tendríamos que convenir en que no hemos usado las expresiones mi primera intervención sea muy estricto ahora estricto etcétera en relación a la tesis de la página 62 yo creo que además de leer el rubro habría que leer la tesis porque en la misma tesis se hacen distintos o se aceptan distintas posibilidades analíticas justamente leyendo el texto se dice en relación con el artículo primero que caben distintas maneras en las cuales se pueden leer que el artículo el párrafo tiene una forma de leerse el artículo el párrafo segundo otro el artículo tercero entonces me parece que la propia tesis sobre igualdad está admitiendo la condición de los test con independencia de lo anterior el proyecto me parece que es plenamente congruente en la forma que corre el test de la 69 a la 73 y de la 76 a la 71 porque está haciendo exactamente lo mismo en este caso adicionalmente hay una tesis de la página 75 y 76 que no se comentó en la cual también me parece se está aplicando con congruencia el caso más claro que ha tenido esta corte hasta donde yo recuerdo de interpretación conforme se dio inclusive en la octava época es una tesis de la segunda sala donde frente a legislación procedente de la seguridad social la legislación decía las viudas y esta segunda sala en un ejemplo que además es paradigmático del resto de los países dijo que ahí donde decía viudas también podía decir viudos la legislación consecuentemente decir que algunas veces dice casa y no casa etcétera yo creo que es precisamente un ejemplo que demuestra el potencial de la interpretación conforme en ese caso se dijo no recuerdo el artículo ni recuerdo la legislación pero se decía donde dice viudas también se tiene que leer viudos precisamente para que estos no queden en una condición discriminatoria entonces eso me parece que es justamente lo que hace la interpretación conforme y por eso creo en primero es procedente y segundo y por las razones que se dan ya no quiero abundar en esto es adecuada en el caso concreto porque concilia la condición del derecho fundamental y su forma de análisis y dos también la condición de la soberanía de los estados o si se quiere de la delegación a los estados para articular esa posición de forma tal que yo en este sentido no entiendo que haya una incongruencia en la forma en la que se están utilizando los test que me parece es el tema central en este mismo caso concreto se le puede llamar muy estricto estricto en eso convendría con el ministro Aldiva que puede ser una cuestión en este caso pero si me parece que al final de cuentas le llamamos muy estricto o estricto que en eso está claramente definido que en el caso concreto y esto creo que es el punto central la forma de configuración del derecho fundamental a votar y a ser votado y particularmente la segunda modalidad es distinta a la forma de configuración de otros derechos fundamentales en donde no se le da ningún tipo de intervención al legislador para establecer ajustar modalizar la expresión que se quiera el propio derecho entonces creo que en esta forma es donde si me parece que la configuración es importante del derecho para saber que forma de test se le aplica en cada caso concreto por eso señor presidente espero que sea la última intervención yo sostendría el proyecto con algunos de los comentarios que en la sesión anterior me hizo el ministro Luis María Aguilar en cuanto a la procedencia y esas cuestiones voy a adelantar el receso si me permite los señores ministros y al regreso les haré una propuesta sobre el enfoque de los temas y las posibles votaciones se encuentra todo dispuesto y continúa el debate en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación con estas acciones de inconstitucionalidad 74 diagonal 2008 y su acumulada 75 diagonal 2008 promovidas por el partido de la revolución democrática y partido convergencia respecto de la entidad federativa Quintana Roo y en este momento se encuentra todo dispuesto y damos paso se reanuda la sesión señoras y señores ministros de todo lo que llevamos discutido he redactado fundamentalmente cuatro preguntas que estimo nos permitirán resolver este asunto la primera como premisa antes de entrar al tema de la constitución nacionalidad del artículo 80 fracción primera de la constitución de Quintana Roo es la interpretación que propuse al artículo 116 de la constitución y la expreso de la siguiente manera el requisito de residencia que establece el artículo 116 de la constitución federal para el cargo de gobernador de cualquier estado puede ser aumentado por las legislaturas o por los estados si o no si aquí la respuesta de ocho votos fuera no puede ser aumentado con eso tenemos la decisión por el asunto si no se alcanza la votación de ocho fue un tema que yo introduje de oficio simplemente registramos que no hubo votación de ocho y no debe constar en los considerandos ni en puntos decisorios en cuanto al artículo 80 que examinamos hay una primera propuesta de intelección no digo de interpretación conforme o no conforme sino de intelección del artículo que se refiere a que a los nativos del estado de Quintana Roo se les exige el requisito de residencia si o no el proyecto propone que para los nativos del estado el requisito de residencia no es exigible esto no no da como resultado una votación de decisión sino solamente de elección de la norma perdón presidente pero si usted me permite si tiene una consecuencia porque si en el primer caso votamos con el proyecto se salva un primer problema de constitucionalidad que sería el que se les exigiera a los nativos una residencia si se vota porque la interpretación conforme no es la adecuada entonces traerá como consecuencia la inconstitucionalidad de esta parte normativa ah bueno si tiene usted razón señor ministro gracias claro la siguiente pregunta es la residencia efectiva de 10 años para los no nativos o incluyendo a los nativos del estado hijos de padre o madre quintanoroense es constitucional si o no y la cuarta pregunta la tercera en relación con el artículo 80 la cuarta en orden total sería la residencia efectiva de 20 años para los no nativos ni hijos de quintanoroense es constitucional si o no perdón señor presidente otra aclaración en el no en este último punto los 20 años sino la anterior la votación a mi entender salvo que el ministro ponente tenga otra postura el proyecto lo que sostiene es que estos 10 años le exigen solo a los no nativos hijos de nativos del estado no a los dos porque yo no es decir yo lo agregué ahorita dependiendo del resultado que contestemos a la primera ah bueno dependiendo del resultado perfecto entonces habría que aportarlo tal como la tengo redactada es la residencia efectiva de 10 años para los no nativos del estado hijos de padre o madre de quintanoroense pero va a depender de lo que votemos gracias señor ministro no no yo estaría va a ir usted formulando una por una una por una si están de acuerdo yo creo que estas decisiones nos permitirán la resolución de este asunto que creo que ha estado intenso y sin lugar a dudas muy interesante el tema ha sido novedoso para la suprema corte por más que es un tema de constitucionalismo desde la construcción de 1916 así es entonces señor secretario tome votación nominal en cuanto a la primera cuestión que yo expreso el requisito de residencia que establece el artículo 116 de la constitución federal para ejercer el cargo de gobernador de un estado puede ser aumentado por los estados de la república si o no proceda señor ministro presidente señor ministro al ser umbral no puede ser aumentado señor ministro en principio sí señor ministro de una ramos sí señor ministro pan gonzález alas señor ministro saldí barlero de la rea sí señor ministro budiño pelari sí señor ministro aguilar morales no señor ministro valse hernández no señor ministro sánchez cordero no señor ministro silva mesa no señor ministro presidente ortiz mayagoy no señor ministro presidente me permite informarle que existe una mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto y en el sentido de que no puede ser incrementado el requisito de residencia señalado del artículo 116 fracción primera fárrafo última esta votación no sería idónea para resolver hacemos de cuenta que el tema ha sido superado discutido y superado ahora vamos a la al tema planteado que es la constitucionalidad del artículo 80 la acción primera de la constitución del estado de quintana ron la primera pregunta es a los nativos del estado de quintana ron esta norma les exige el requisito de residencia si o no proceda señor secretario señor ministro aguilar enguiano no es exigible pero señor presidente yo creo que no está claro el sentido de lo que estamos votando no sé si por ejemplo el señor ministro aguirre al decir no es exigible lo que está diciendo es que la norma es inconstitucional que sería con lo que esto es interpretación por ahora esto es intelección se dice esto es intelección pero es que aquí ya aquí ya es parte del proyecto ya estamos votando ya las tres partes del proyecto a mi me parece que el proyecto establece tres aspectos cada uno amerita a mi entender una votación particular yo lo expresaría primero si estamos a favor o en contra del proyecto con la interpretación conforme que de la cual se deriva que a los nativos en el estado no se les aplican los 10 años de residencia sería así señor ponente hasta donde entiendo entiendo que son dos niveles uno creo que el señor presidente lo que quiere conducirnos y me parece bien es a una interpretación general primero no como votaciones todavía definitorias sino simplemente por ejemplo en la anterior seis señores ministros estiman que no se puede subir el umbral en otros casos que no se puede hacer una unifunión entre esta disyuntiva que se presenta de nativos y no nacidos etcétera creo que todavía no estamos entrando en rigor a puntos resolutivos sino simplemente una forma de intelección yo por eso había me parece bien creo que después si ya vienen las votaciones puntuales a las que se refiere el ministro pero es muy importante que de acuerdo con el artículo 80 fracción primera a los nativos se les exige su éxito de residencia la pregunta la entendió muy bien el señor ministro aquí ya nosotros nos lo ha dicho ¿puedo complementar? ¿quién significa que estamos votando presidente? ¿por qué? ¿puedo complementar la respuesta? ¿puedo complementar la respuesta? sí a ver platiquemos un poco señor ministro complementaría la respuesta diciendo lo siguiente este tramo normativo determina que para los nativos de Quintana Roo no es exigible requisito de residencia alguno y por tanto se ajusta al 116 señor presidente primera o última es que es lo que propone el proyecto el proyecto dice que a los nativos no se les exige residencia de ahí viene la pregunta a ver por favor pero es la conclusión a la que llega el proyecto después de una interpretación conforme pero los que no aceptan la interpretación conforme quizás para ellos sí es inconstitucional porque sí lo exigen un momento señor ministro estamos viendo en este momento cómo se lee el artículo 80 fracción primera de acuerdo con la lectura del artículo 80 fracción primera el requisito de residencia se les se les pide también a los nativos del estado sí o no el proyecto dice que no pero algunos no han estado no pero perdón presidente yo insisto en este punto a la luz de una interpretación conforme es decir es lógico que si algunos señores ministros votaron diciendo que el 116 es estricto pues van a decir pues no se les aplica a ellos yo creo que habría que votar los tres aspectos del proyecto estamos a favor o en contra del proyecto por interpretación conforme de la cual se deriva en el proyecto la constitucionalidad los que estamos en contra del proyecto por la inconstitucionalidad es a porción normativa segundo la residencia para perdón señor ministro cuál porción normativa la porción normativa que justamente es la letra i del artículo la letra i que califica a los nativos y a los hijos de nativos y según el proyecto una interpretación conforme salva esto y la letra i se entiende que califica solo a los hijos de nativos entonces creo que si es procedente votar a favor o en contra del proyecto en este punto y son votaciones independientes podemos coincidir en una y no en las otras segundo aspecto del proyecto a los hijos de nativos es constitucional o no los 10 años y tercer proyecto es constitucional o no a los demás los 20 años creo que son los tres aspectos del proyecto creo que están los tres sí pero es que es diferente con todo respeto señor presidente cómo lo estamos votando porque podríamos llegar a que algunos de nosotros expresemos nuestro voto y no necesariamente el voto tenga el sentido que queremos dar yo sugiero que se vote el proyecto a favor o en contra de cada uno de los aspectos ¿cuál sería ese aspecto preciso? en este aspecto preciso yo lo formularía estamos o no conformes en el proyecto en relación con la interpretación conforme que se plantea para salvar la constitucionalidad no del artículo 80 por lo que hacen los nativos en el estado señor ministro ponente yo creo que aquí hay dos cuestiones señor presidente en la interpretación que usted estuvo haciendo en la sesión anterior y que nada menos acaba de recibir seis votos en este sentido que es la del último párrafo de la fracción primera del 116 está esta cuestión dice solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él después viene o con residencia efectiva no menor de cinco años creo que ahí lo que usted nos está diciendo si no lo entiendo mal es una condición disyuntiva si esto es así creo que tiene sentido en abstracto esta votación porque supongamos nada más supongamos que esto tuviera un carácter de ocho votos creo que al tener el carácter de ocho quedaría una interpretación obligatoria para casos futuros en el sentido de decir pues ya la suprema corte de justicia dijo que aquí hay una condición disyuntiva la anterior la de los mayores requisitos no alcanzó la mayoría necesaria para constituirse el precedente pero en este caso sí ahora después en la página 46 estarán los tres escenarios que nosotros planteamos y creo que es mucho más fácil votar por escenarios si ustedes van a la página 46 del proyecto por favor hay ahí tres condiciones la primera ser ciudadano mexicano nacido en la entidad y ser residente efectivo cuando menos por 10 años segunda ser ciudadano mexicano y ser hijo de padre o madre mexicana y ser residente efectivo en la entidad y la tercera ser ciudadano mexicano no nacido en la entidad pero ser residente efectivo 20 años creo que estos son los dos temas los tres temas porque efectivamente si nos vamos a meter a interpretaciones conformes o no vamos a tener una óptica que es que entiendo no está siendo compartida por el proyecto se podría preguntar sobre la segunda parte del artículo 116 un último párrafo en los términos y después preguntarnos por estos tres escenarios olvidándonos de la condición anterior creo que es mucho más simple entrar directamente mi óptica era simplemente que dice la primera parte de la fracción primera del artículo 80 a ver ministro lo narramos gracias señor presidente bueno yo creo que el artículo 80 efectivamente trae estas tres estas tres posibilidades y yo creo que en la primera pregunta lo que usted estaba diciendo es se lee el artículo que los nativos en Quintana Roo a los nativos de Quintana Roo no se les exige el requisito de residencia si o no el proyecto dice que que se lee así que no se les entonces quienes digan que no están por la inconstitucionalidad entonces quien dice que no no todavía no pero por lo pronto el que está leyendo toda la interpretación del proyecto mire el señor ministro don Arturo Saldívar el artículo 80 que está en la página 80 fracción primera primera parte dice para ser gobernador del estado se requiere uno ser ciudadano mexicano por nacimiento hasta ahí nativo de la inmediidad hasta ahí o hijo de padre o madre nacido en la entidad y con residencia efectiva y vecindad del estado de cuando menos 10 años etc ¿cómo se lee esto? a los nativos del estado se les pide residencia si o no ¿de acuerdo con este artículo nada más? si de acuerdo no solamente la elección del artículo así se está bien perfecto entonces repetimos la muy bien repetimos la la consulta muy bien es perdón señor presidente si en el plano normal pero yo también tengo una duda importante muy bien porque es claro que quienes estamos de acuerdo con el proyecto estamos en la lógica de que si leyéramos en abstracto la la fracción primera podría leerse que se les aplica el proyecto lo que hace es una interpretación conforme para decir no se lea literalmente léase de esta manera tan es así que si ustedes ven los efectos que proponen en la página orienta es claro que dice si bien gramaticalmente dice esto debe leerse de esta manera en materia constitucional señor ministro y con todo respeto yo llegué a esta conclusión sin ninguna interpretación más que literal entonces yo puedo decir no se les exige por interpretación conforme o no se lo exige por el 116 ese es el 116 por eso lo primero era cómo lo leí y después ya viene ahora yo lo leo por interpretación o lo leo porque es el 116 pero eso es lo de menos ese es el punto es decir alguien que por interpretación conforme llegó a esta conclusión podrá decir no se les exige por interpretación correcto y yo puedo decir no se les exige por interpretación literal en este punto en este el proyecto que no correcto cambio la pregunta en la parte del proyecto donde se propone por interpretación conforme que el artículo 80 fracción primera no les pide a los nativos de la entidad el requisito de residencia sirvanse manifestar las señoras y señores ministros a favor o en contra del proyecto proceda señor secretario señor ministro y rey en mi juicio no hay interpretación conforme hay contexto literal de el tramo normativo de la fracción primera del artículo 80 de la constitución de cristana roe que dice ser ciudadano mexicano por nacimiento nativo de la entidad hasta ahí con lo dicho por el 116 último párrafo de la constitución general de la república y por tanto no es exigible el requisito de residencia es decir el voto es a favor del proyecto pues si pero con estas limitaciones con estos acotamientos señor ministro cosí el día por el proyecto señor ministro taluna rama igual señor ministro franco sálviva el día en contra del proyecto este este tramo normativo del precepto es inconstitucional señor ministro budiño pelayo con el proyecto no se le exige por interpretación conforme señor ministro vilar morales no se le exige con y sin interpretación conforme señor ministro valser nández en contra del proyecto señor ministro sánchez cordero en contra señor ministro silo con el voto del señor ministro ayer renguilla señor ministro presidente ortiz mayagol yo estoy de acuerdo con el proyecto aunque no es necesaria la interpretación conforme para alcanzar la conclusión que propone señor ministro presidente me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor de la interpretación que se sostiene en el proyecto con salvedades según el señor ministro ahora aquí no hemos hablado de constitucionalidad o inconstitucionalidad sino simplemente de entendimiento así es por así vamos a ver y así entendida la norma coincide puntualmente con el artículo 116 creo que no sea necesaria una siguiente no 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 entonces aquí se se reconoce validez de esta primera porción porción normativa que dice ser ciudadano mexicano por nacimiento nativo de la entidad nada más siempre y cuando se interprete en términos del proyecto que el requisito de residencia no se le aplica eso es sin aplicación de residencia en abstracto obviamente esta porción normativa no tiene problema de constitucionalidad el problema es la vinculación o no con el siguiente requisito ahora bien la siguiente consulta que sería el escenario 2 remite el señor ministro ponente en la página 46 es el requisito de residencia efectiva de 10 años para los no nativos del estado de Quintana Roo hijos de padre o madre quintanarroense es constitucional si o no proceda señor secretario si señor ministro presidente me veo en la precisión de distinguir lo que es extraño a la constitución y por tanto inconstitucional es el just sanguinis que se significa en el tramo normativo que dice o hijo de padre o madre nacido en la entidad la votación primera determinó según lo vimos que no era umbral lo dicho por la el párrafo último del 116 constitucional vistas así las cosas para mi la inconstitucionalidad radica en introducir elementos yus sanguinis y luego vemos el perjuicio de quien pero es inconstitucional sí señor señor ministro cosillo dios señor ministro saluna ramos este es constitucional señor ministro pan gonzález salvo señor ministro saldí barlelo de la rea en contra del proyecto es inconstitucional señor ministro diño pelaje es constitucional señor ministro guilar morales bueno es que yo considero que el requisito de 10 años ya por si exige más allá del umbral y por lo tanto considero que es inconstitucional señor ministro balsa en contra del proyecto es inconstitucional señor ministro sánchez cordero también con el bóper ni feyer señor ministro en el mismo sentido soy ministro presidente ortiz mayagol es inconstitucional señor ministro presidente me permite informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra del proyecto en el sentido de que es inconstitucional el requisito de residencia de 10 años para los no nativos hijos de padre o madre quintanarruense entonces respecto de la porción normativa que literalmente dice en el artículo 80 fracción primera dice o hijo de padre o madre nacido en la entidad con residencia efectiva y vecindad en el estado cuando menos 10 años inmediatamente anteriores al día de la elección respecto de esta porción normativa se desestima la acción porque solo hay 7 votos que nos pronunciamos por la inconstitucionalidad ahora vamos con el escenario tercero que es la exigencia de 20 años para los no nacidos en la entidad ni hijos de quintanarruense la pregunta la expresé aquí la residencia efectiva de 20 años que se exige para los no nativos ni hijos de quintanarruense es constitucional si o no por favor señor secretario por ser señor ministro salida leado de la red en contra del proyecto es inconstitucional en contra del proyecto es inconstitucional señor ministro aguilar morales es inconstitucional señor ministro vance hernández es inconstitucional señor ministro silo me inconstitucional señor ministro presidente es inconstitucional señor ministro presidente de el periodo informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra del sentido del proyecto y por declarar la invalidez de la porción normativa del numeral impugnado que establece una residencia efectiva de 20 años para los no nativos ni hijos de quintanarroenses ahora bien estos sí subtefectos y da como consecuencia la expulsión de esta porción normativa de la norma pero nos queda una norma imperfecta nos queda una norma imperfecta este no sé si el señor ministro proponente tenga idea bueno él tuvo su voto esto ya es un problema de la mayoría que votamos por la inconseñor ministro yo quería hacerle notar al pleno que esta decisión complica mucho en cómo queda la norma porque en mi opinión genera una inconstitucionalidad mayor está está dejando vivo todo el tema del debate que tuvimos de si se valía que hijo de padre o madre mexicano y se está expulsando del orden jurídico lo que la constitución de 116 dice independientemente del plazo es decir que los residentes que cumplan con cierto requisito de residencia en el estado pueden ser le recuerdo a las señoras y señores ministros que en un caso similar como no podemos expulsar solamente una porción de la norma optamos por declarar la inconstitucionalidad total del precepto para de esta manera obligar al congreso estatal y a su constituyente permanente a que reconsideren el contenido de la norma tomando en cuenta las decisiones de esta suprema corte es decir ya no declararíamos desestimada la acción respecto de la porción intermedia sino que cazamos la inconstitucionalidad del tercer párrafo y declaramos la inconstitucionalidad de todo el precepto ministro presidente ante la situación yo no no suelo hacerlo pero me parece que este tema es de vital importancia yo le pediría al señor ponente que recogiera toda la argumentación de toda la temática discutida y yo estaría con el único afán de no generar esta situación muy difícil para el estado y para la situación que tenemos de inmediato en cambiar mi voto para que se invalide el precepto y el legislador pueda legislar yo suplicaría que esto fuera complementado con toda la argumentación para que el legislador local tenga un marco de referencia conforme al cual poder legislar razonablemente y no vayamos a tener de nueva cuenta aquí el asunto dentro de poco esta es una posibilidad si el señor ministro franco decide cambiar su parecer pero también en otras ocasiones y no es rigurosamente extensión de efectos pero también hemos invalidado la totalidad del precepto precisamente señalando las incongruencias a que daría lugar esta cuestión creo que otra forma de abordar el problema si el ministro franco no quiere modificar su voto es esta entender que estamos vinculados por la votación anterior y la pregunta se refiere ya hacia los efectos o los alcances de la propia decisión que tomamos yo en este sentido estando frente a esta condición no tendría ningún inconveniente en votar por la nulidad de todo el precepto entendiendo que estoy vinculado por la votación anterior y la segunda cuestión creo que esto es mucho más fácil y la segunda cuestión es pedirle a alguno de los señores ministros dado que fue rechazado el proyecto que se hiciera cargo del engrose son muchas las argumentaciones yo realmente no las comparto y preferiría y de una vez lo anuncio emitir un voto particular no se ha resuelto el asunto estamos afinando tenemos votaciones parciales todavía estamos bien pero como mi solución de si yo aceptaría de una vez digo que si fuera el caso señor presidente me acuerdería al beneficio vengo de allá para acá señor ministro guirrellano gracias señor presidente yo veo en el artículo 80 fracción primera un binomio de normas en la norma inicial se hace la referencia o hijo de padre o madre nacido en la entidad y esto se coteja contra la norma respecto a la cual expresamente declaramos que debemos expulsar el orden jurídico luego por aplicación del artículo 41 de la reglamentaria del 105 constitucional debemos entender que es consecuencia la caída del primer tramo normativo y declarar la invalidez de la totalidad de la norma así vengo de allá para acá ministra roma rama aunque miren yo lo que pensaba es esto las votaciones son parciales en la primera parte son 6 votos en la segunda en la bueno la primera no cuenta porque es lo del en la primera en la primera parte estamos hablando de 6 votos en la otra estamos hablando de 7 y en la otra de 8 que es donde se alcanza yo creo que tendría que determinarse que dada la votación y tomando en consideración que la norma quedaría totalmente ininteligible entonces la idea sería para que el legislador tenga la posibilidad de rehacerla tomando en consideración lo dicho en la discusión de este pleno se declare la inconstitucionalidad total entonces los 3 votos que están en contra y el 4 en otra porción se unirían por esa razón y entonces se declara la inconstitucionalidad total del artículo bien a ver don fernando yo mi propuesta iba en ese sentido pero la que ha hecho el ministro que recoge la ministra alguna ramos la suscribiría encantado porque yo estaría en la posición más bizarra del mundo votando con el proyecto y haciendo un voto particular entonces por supuesto que yo me sumaría a esta propuesta para salvar el problema que se invalide el artículo bajo este método señor ministro que nos sumamos señor presidente perdón perdón señor presidente yo creo que no es un asunto menor esta cuestión de la mayoría calificada para la anulidad de normas genera muchos problemas porque no es simplemente que anulemos el artículo que creo que es lo que se debería de hacer con dependencia de que yo desde un principio planteé y eso ya no es lo que estamos ahora discutiendo sino que vendría a ser que la la votación de la mayoría calificada viene a tener consecuencias sobre la mayoría no calificada y la otra minoría fíbrica diría y entonces parecería parecería que esta última votación y los efectos está contradiciendo lo que primero se estableció pero quizás se pueda salvar un poco la línea del ministro Cosío o el ministro Franco o la ministra Luna Ramos en el sentido que realmente la división en la votación fue algo por razón de método que nosotros hicimos de tal manera que válidamente como es el mismo precepto podemos sostener que por seguridad jurídica por certeza por elemental lógica esta calificativa de los 20 años afecta todo el precepto ¿por qué? porque de lo contrario tendríamos un precepto completamente inmanecable e íbamos a provocar problemas muchos mayores que la inconstitucionalidad entonces en ese sentido esta última esta última votación califica todo lo demás no porque en particular pensemos la mayoría calificada que son inconstitucionales sino para darle lógica al sistema yo estaría de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el ministro Saldívar pero yo le daría una forma otra otra pregunta al pleno en virtud de la íntima conexión considera el pleno que debe de la mayoría calificada de 8 votos se declara la inconstitucionalidad del precepto no de porción del precepto en virtud de que establece 20 años de residencia efectiva para ejercer el cargo del gobernador esto persiste la votación de 8 votos y nada más así es alcanzada esta decisión ahora la consulta al pleno es si esta resolución de mayoría calificada tiene por efecto invalidar solamente una porción normativa y así por la totalidad y la respuesta que se ha propuesto es que la invalidez es total porque si dividimos la norma generamos otro vicio de inconstitucionalidad que es la falta de instrucción de los no nativos dentro de esta donde deben estar previstos en esto estamos todos de acuerdo y por favor a votación informe señor secretario señor ministro presidente me permito informarle que existe una línea de votos a favor de la propuesta en el sentido de que es total la invalidez de la fracción primera del artículo 80 de la constitución política del estado de Quintana Roo el punto los puntos resolutivos tendrán que cambiarse para si quiere ayudar si yo estoy de acuerdo y así ya voté pero no estamos dejando fuera a los a los de la los no nacidos sino estamos dejándolos fuera no por esa cualidad sino por el tiempo de residencia de los 20 años la norma es la que los dejaría fuera si lo quitamos si lo quitamos pero los sujetos continuarían lo que ya no quedaría por supuesto y bueno podría inclusive pensarse que entonces se entra dentro del umbral de los 5 años que es un requisito que dice la constitución federal pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo es decir estamos viendo no porque entonces de todos modos se vuelve una inequidad es decir no podemos decir que la norma secundaria se complementa con el texto de la constitución federal y en el texto de la norma secundaria hay tres categorías los nativos del estado los hijos de padre o madre quintanorruense y los no nativos que tampoco son hijos de madre o padre quintanorruense excluida estos solamente esta porción quedarían fuera de posibilidad de acceso a la gubernatura del estado quien no sea ni nativo ni hijo de padre o madre generaríamos nosotros mismos otro vicio del conflicto por eso es que el efecto como ya se ha votado debe ser total quería decir algo señor ministro no señor presidente era de norma simplemente pero esto esto nos lleva a reconstruir los puntos resolutivos ministro quiero decir algo en algunas ocasiones le hemos dado pervivencia a la norma anterior ojo con esto que pasa si le damos pervivencia a la fracción primera del 80 en su fracción anterior que decía ser ciudadano mexicano con nacimiento y nativo de identidad o con residencia efectiva no menor de 10 años inmediatamente anteriores a las días de reducción pervivencia hasta en tanto el órgano de el perfecto fuera modifica la norma quería decir algo señor ministro de las acciones de imposition de 47 49 51 acumuladas precisamente se sostuvo esto pero creo que aquí operaría esta regla por una condición por defaul el proceso empieza hasta octubre de este año consecuentemente si de aquí entonces hay norma nueva pues ya no se pero en caso de que no se diera por las razones políticas entre en vigor que está transcrita en la página 40 el proyecto creo que con esta válvula de seguridad para no afectar el proceso y el correcto es la propuesta del señor ministro entonces esto requiere otro punto resolutivo adicional que sería en el sentido hasta en tanto otra aplicación si hasta en tanto se reforme o reconstruya digamos porque porque la estamos expulsando de toda la a tanto se 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 le le nuevamente el contenido del artículo 80 fracción primera de la construcción política de cobró 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 ultra aplicación ultra aplicación el precepto precedente precedente esto pongo precedente a la reforma pongo a consideración del pleno esta esta propuesta de cuenta señor secretario señor ministro presidente me permito informarle que existe una unidad de votos a favor de la propuesta consistente que hasta en tanto el legislador del estado de quintana ro modifique la fracción primera del artículo 80 la revivicencia del texto la revivicencia es la palabra que usaba la revivicencia podría usted declarar redactar un segundo punto resolutivo en este sentido un tercer punto señor ministro y en lo que el secretario avance la redacción yo sugeriría presidente que lo hagamos también como lo hemos hecho en otras ocasiones que se le notifique de inmediato los resolutivos al congreso y a las partes interesadas en tanto se pueda hacer el engrose pero para que ellos tengan conocimiento y en su caso tomen las decisiones que estima en Perú entonces el efecto jurídico es la extensión total de la fracción primera la previsión la previsión de revivicencia de el precepto jurídico que le antecedió se puede derogar hasta en tanto se produzca un nuevo acto legislativo y la comunicación inmediata a las autoridades de mandar ministra Max me están mandando el proceso electoral inicia el 16 de marzo no en octubre por eso es muy importante que le demos revivicencia en octubre probablemente sea la elección pero el inicio el 16 de marzo si por eso es que no podrían modificar el primer ya habría complicaciones también señor ministro no se debería incluir el proyecto como justificación de la revivicencia este que este dato tomando en consideración electoral pero eso en considerando no en considerando esto en considerando cuando esté listo me informa señor secretario ya señor ministro recién puede leernos la propuesta de puntos decisorios o tiene solamente el tercero nos leo los tres nos va a leer el señor secretario la propuesta de los 600 que recoge nuestra decisión y ya luego haré yo la declaración proceda señor secretario sí señor ministro presidente primero es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad la elección se acerró sí claro segundo segundo se declara la invalidez del artículo 80 fracción primera de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del estado el 18 de marzo de 2008 nada más tercero tercero se determina la revivicencia del texto anterior de la fracción primera del artículo 80 de la constitución política del estado de Quintana Roo en su texto anterior al derivado del decreto 293 impugnado en esta acción de inconstitucionalidad hasta en tanto el legislador del propio estado ejerza su potestad legislativa al respecto dice dos veces el texto anterior por favor se determina la revivicencia de la fracción primera del artículo 80 en su texto anterior a ver por favor se determina la revivicencia de la fracción primera del artículo 80 de la constitución política del estado de Quintana Roo en su texto anterior al derivado del decreto 293 impugnado en esta acción de inconstitucionalidad hasta en tanto el legislador del propio estado ejerce su potestad legislativa es legislador o es órgano de revisión constitucional reformador porque el órgano legislativo para que quede gerir el órgano legislativo el concreto el concreto el concreto el concreto porque no sabemos si es además también es que luego hay votos del municipio el órgano legislativo creo que al final poner en términos del último considerando para que se dé toda la explicación que solemos hacerlo y se preside en términos del último considerando último de esta resolución notificación inmediata particularmente al congreso de los puntos decisorios y este el engrose en cuanto bien no he hecho la declaratoria señor ministro consulto a los señores ministros en votación económica voto favorable a los puntos resolutivos cuando se ha dado cuenta más el cuarto en consecuencia de acuerdo con las votaciones alcanzadas sobre inconstitucionalidad sobre efectos de la decisión y a los puntos resolutivos declaro resuelta esta acción de inconstitucionalidad 74-2009 y tomando en consideración que el señor ministro ponente a quien le fue rechazado el proyecto ha manifestado que no está en condiciones de formular el engrose escucho proposiciones no hoy me licencia mi proposición es temporaria por anticipación y propongo a don Sergio Valls Hernández con todo gusto ¿de acuerdo el pleno? es para la presidencia pero si está apoyada por todo el pleno cuanto mejor ministra estos efectos únicamente para el próximo proceso electoral me imagino que así constará en la resolución y además falta la publicación de la sentencia ¿verdad presidente? sí de todo esto todo esto ya va pero la revivicencia la hemos determinado hasta el tanto se produzca el nuevo acto legislativo sí sí porque todavía no empieza el proceso ¿qué tal si lo corrigen de inmediato? sí señor ministro sobre todo lectura del cuarto resolutivo señor presidente por favor leamos el cuarto resolutivo publiques esta resolución en el diario oficial de la federación en la gaceta oficial del estado y en el semanario judicial de la federación y su gaceta bien entonces esta presidencia designa para el engrose de mayoría calificada al señor ministro don Sergio Valls Hernández reserva de votos particulares señores tomen notas señor secretario de que a ver por favor quienes han reservado señor ministro Aguirre Anguiano señor ministro Cossío ministro Luna Ramos sí ministro Franco sí pero el niño será de minoría si el ministro Cossío acepta bien hay votos particulares del señor ministro Aguirre Anguiano votos de minoría de los señores ministros Cossío Luna Ramos y Franco algún otro voto señor ministro Luis María Aguilar porque estoy con el sentido de la razón concurrente por otra razón es concurrente si el señor ministro Luis María Aguilar redacta y me permite suscribir el voto lo haré también con mucho gusto yo también le recuerdo su derecho a pedirle a Luis señor ministro tomó nota señor secretario sí señor ministro bien pues no creo que tenga sentido iniciar la discusión de un nuevo asunto el día de hoy por lo tanto levanto la sesión pública de hoy y los convoco para la que tendrá lugar el jueves próximo a las 11 de la mañana estamos en la parte final de esta sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país donde el pleno ha resuelto estas acciones de inconstitucionalidad acumuladas 74 diagonal y 75 diagonal 2008 vinculadas a la entidad federativa de Quintana Roo y determina la inconstitucionalidad de la fracción primera del artículo 80 de la constitución política de aquella entidad federativa en el tema que hemos seguido en este debate y que es precisamente la residencia que se exige en términos constitucionales para quienes aspiran al cargo de gobernador en aquella entidad federativa se determina por tanto por ocho votos la inconstitucionalidad de este apartado de esta fracción primera y se da la revivicencia es decir que persista la norma anterior es decir la fracción primera del artículo 80 como estaba antes del decreto que da pauta a este punto que se ha resuelto el día de hoy por lo tanto esa norma será la que subsista hasta en tanto el órgano legislativo legisle en el sentido que corresponda de acuerdo a lo que la suprema corte de justicia de la nación tribunal constitucional de nuestro país ha resuelto en estas acciones de inconstitucionalidad agradecemos a todos ustedes la atención a su programa el pleno en vivo invitándoles a que sigan estas transmisiones a través del canal 639 de sky 112 de cablevisión en la zona metropolitana y en los estados de acuerdo a las frecuencias correspondientes de los distribuidores y también a través de www.scjn.gov.mx agradecemos a todos ustedes su atención se despide José de Jesús Cruz y Baja mil gracias Música 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 Música